¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este cinismo en vivo de el seis de julio de dos mil veintidós. Los saluda José Antonio Monterrosas y les doy la bienvenida a este pues nuevo programa del cinismo en vivo donde vamos a estar platicando sobre lo sucedido en la conferencia de prensa del Festival Internacional de Cine de Guanajuato en su edición veinticinco finalmente se anunció el programa y vamos a tener en algún momento esperemos a nuestro compañero colega amigo David Dávila ese documentalista que ya nos comentará él más al respecto porque David estuvo en la Cineteca Nacional la mañana de 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 ayer cinco de julio estuvo él presente y pues él nos va a dar los pormenores de esta de esta conferencia de prensa número bueno del festival número veinticinco del GIF que pues se va a realizar a finales de este mes de de julio en pues un festival en una versión itinerante una un circo este cinematográfico donde hay monstruos brujas y y animales exóticos este que se van a estar presentando en varios lugares este de el estado de Guanajuato pero bueno mientras mientras tenemos a a David Dávila de de este lado antes de 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 iniciar sobre pues lo que va a suceder en esta edición veinticinco del festival de Guanajuato hay que comentar bueno que algunas algunas cosas en este pues en este México en este en este momento en este en esta situación en la que estamos viviendo de manera global sobre el tema el tema COVID-22 la viruela del mono y bueno la la normalidad en la que o la la especie de normalidad en la que nos encontramos para este continuar pues ya estamos en un momento en el que hemos llegado a un número considerable de contagiados por el por la variante ómicron pero ya están despertando otras más como la centauro en la india y esto que les mencionaba del COVID-22 que al final las parece que las vacunas ya no van a servir o ya no están sirviendo de todo sin embargo es importante vacunarse en todo en todo eso pues los festivales y los eventos culturales pues se están moviendo la dinámica social está pues teniendo cierta normalidad y hay una hay una nota que una breve nota que subimos ahí al portal de la revista los cínicos de un tema interesante que que ojalá que pronto podamos platicar con con viviana garcía besné que es la fundadora del vaticine y de cine permanencia voluntaria que se encarga de preservar pues cine popular mexicano ya que pues su familia este los los calderón y los garcía besné pues son este productores ese cine no muy querido por muchos el cine de ficheras y el cine de rumberas y de luchadores y hoy viviana compartía en su en su facebook su su emoción por el estreno de la de la versión restaurada de las mujeres pantera en locarno en este festival suizo que se realiza pues en el mes de agosto y en esta edición número 70 75 que será del del 3 al 13 de al 13 de agosto este en esa en esa en ese festival pues de una cuidadosa este curaduría filmica va a estar proyectándose esta película de 1977 dirigida por rené cardona las mujeres pantera esto será el 9 de agosto del 2022 y bueno es una una película que como bien comenta viviana garcía besné pues tuvo un apoyo para 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 poder rescatar esta esta película una un apoyo de las de varias instituciones mexicanas en el cine el focine filmoteca de la unam y bueno pues de esta de esta forma es que la película las mujeres pantera se va a poder proyectar en lo carno va a ser interesante ya que pues habrá que decir que hay toda una historia en cuanto a al tema del cine popular mexicano como se le se le conoce a este cine de luchadores pues hay una historia no hay una historia que ya muchos la saben toda esta este esta este dejo de 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 no mostrar el cine el cine popular mexicano en instituciones como la cineteca nacional y que hubo toda una discusión cuando fueron los cien años del santo en dos mil diecisiete porque el director de cineteca alejandro pelayo pues no estaba dispuesto a proyectar algunas películas restauradas las dos primeras películas del santo restauradas y este y bueno a partir de ahí como que fue un quiebre este y se empezó como a considerar sobre todo filmoteca filmoteca hizo un poquito poquito después un un reconocimiento a mil máscaras y empezó a ver como como ciertas consideraciones esto pues al final casi del sexenio de enrique enrique peña nieto ese ese sexenio que pues que tenía otros elitistas en muchos sentidos y pues bueno esto esto de lo carne es interesante porque es la continuación de una labor que viviana garcía besne ha realizado desde desde este sitio que se encuentra en tepoztlán que es un pequeño cine un cine que tiene un espacio para poder exhibir las películas que pues que su familia su familia como productores se encargaron de filmar y bueno ella las preserva hay una historia interesante que igual ya iremos más a fondo pero lo interesante es que viviana quiso estudiar cine en lo que ahora es la la enac y pues este le dijeron que aunque pasó los exámenes no sabemos quién le dijo eso pero que ella ella lo ha contado en algunos medios que le dijeron que bueno ella había pasado los exámenes pero que no se iba a quedar porque su familia le había hecho mucho daño al cine mexicano a partir de ahí viviana realiza pues un un rastreo y empieza a investigar quién es su familia y realiza un documental muy interesante que se llama perdida sobre estas estas películas que estaban pues arrombadas del cine del santo que pues eran las versiones porno digamos de de este luchador donde aparecían mujeres desnudas y eran las versiones que se que se mostraban en europa pero en méxico no el el documental es muy interesante porque va más allá vas más allá de su familia sino va en este tono de lo que sucede con la el desprecio que hay de muchas instituciones sobre todo cineteca nacional por ejemplo este porque al actual director alejandro pelayo que le mandamos un cordial saludo no le gusta el cine de luchadores entonces odia al santo odia los enmascarados y bueno pues es que es un tema que que este estuvo bastante bastante sonado pues lo que fueron los últimos seis meses del dos mil diecisiete y bueno este este momento que 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 anuncia digamos viviana en su facebook de las mujeres van las mujeres vampiro en 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 el festival las mujeres pantera perdón en el festival del ocarno número setenta y cinco que el festival decide el ocarno su festival bastante este pues con una curaduría muy cuidada y de hecho hay una relación muy cercana con el con el ficunam por ejemplo para que se den una idea que es el ficunam es el ficunam no es el festival donde vemos este las películas más este delicadas y con discursos de artistas casi este que 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 vuelan no al momento que están que están filmando este entonces locarno es como como un festival muy muy cuidado y bueno que se proyecte las mujeres pantera en locarno pues significa significa mucho no yo creo que es es interesante este a ver cómo cómo se cómo sucede esto y si viviana pues va a estar por allá este seré interesante que nos cuente un poquito más pero nada más nada más para terminar este sobre este tema decir que este año se cumplieron los el centenario de blue demon y saben quién se acordó de blue demon en cine saben sin cineteca nacional este le realizaron un homenaje alguna proyección especial bueno pues aunque hubo algunos eventos este recordando a blue demon en cineteca nacional pasó sin ningún tipo de mención ni siquiera parece que en un twitter o en el facebook no para para que nos demos una idea de cuál es el 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 lugar que tiene el cine de luchadores en algunas instituciones de cine en méxico bueno yo creo que ni el cine tampoco se acordó si uno no recuerdo algo que se haya reconocido algún reconocimiento algún alguna mención fue este blue demon pues considerado como como un luchador más que no merece ninguna reflexión en cuanto a su cuanto a su cuanto a su cine y bueno interesante que suceda esto en plena cuarta transformación que es el es el sexenio supuestamente del pueblo no del pueblo para el pueblo y por el pueblo pues este cine que es considerado por por muchos por muchos críticos de cine por muchos funcionarios de cine que es considerado como ese 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 cine que ven este en la provincia y que bueno es una idea muy provinciana del méxico de hoy claro también porque antes estaba mucho más divido ahora con con estas plataformas pues se ha roto digamos con esta con esta división que había entre el cine el cine el cine de arte el cine de autor y el cine este este que es un divertimento este de las clases populares no es como este visto así como como algo que nos estorba entonces este pues no no hubo no hubo una consideración y ya tenemos a david dávila por ahí en un momento va a entrar pero nada más para cerrar la idea este habría que comentar algo interesante a propósito de que son pues los 25 años del gif hasta donde se y ahorita le voy a preguntar a david a ver si él se acuerda porque las conferencias de prensa del gif suelen ser como una misa este una misa de gallo es muy larga es casi 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 yo creo que hay que hay que pasar a tomar este lado una hostia una hostia con el eslogan del gif no porque suele suele ser como toda una una conferencia este magistral de su directora sara 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 que le mandamos un saludo también a ella este entonces a lo mejor por ahí se mencionó que este año pues son los 50 años del santo contra las momias de guanajuato pero bueno como el festival ahora está este itinerando suponemos que no va a haber una un reconocimiento al cine del santo y sus 50 años por las momias porque pues como ya escribíamos en una en una nota sobre david cronenberg si david cronenberg comerá fresas en irapuato porque se va a presentar su última película en guanajuato este bueno casi al estreno pues de esta película que generó pues muchas discusiones en los críticos y que supuestamente hubo personas que salieron de la sala de de por esta esta película de crisis of future y bueno decir que este pues por lo que entiendo es que como no no se va a proyectar en guanajuato capital no va a haber una no va a haber una una estancia digamos del gif en guanajuato capital pues este pues las momias de guanajuato se van a quedar para el bajío film festival que este pues entendemos que ellos iban a a tomar este este momento de los 50 años de la película de santo contra las momias de guanajuato para hacer un homenaje o hacer un reconocimiento a esta importante película de cine de luchadores y que pues más de uno este los que tenemos 40 pues la llegamos de ver la llegamos a ver en televisión esta esta película que le vamos a preguntar a david david a ver a ver que que puede comentar pues al respecto no es que ya 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 lo tenemos este ahí sentado esperando en esta en la sala de producción virtual pero bueno eso eso es lo que hay que decir en cuanto a una en cuenta está esta nota que a mí me llamó mucho la atención que va a ser pues importante este ver platicar sobre todo convivían a gracia de a ver si la vamos a invitar a que es muy vivo a ver si tiene oportunidad de que nos cuente ella porque además también este pasaron otras cosas importantes en estos en estos días en cuanto al cine popular mexicano en en la academia de de hollywood donde se fue a entregar algunas latas de cine de ficheras para su resguardo allá en eeuu pero bueno vamos a darle la bienvenida a mi estimado david davila ese documentalista y comunicólogo y amante de las causas de la diversidad el disco loco mayor mi estimado david cómo estás creo que no te escucho creo que no te escucho a ver creo que te escucho aquí estás y eso que eso que dijiste que en español mexicano que que quiere decir es que no se puede traducir es incomprensible porque sólo son sensaciones 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 ese mundo sólo se comunica por medio de sensaciones pues ahora sí sólo los 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 conectados y los los contactados podemos hacer o sea reciente reciente recientemente este bueno mira y hablando de tepoztlán no además este el vaticinio donde lugar donde este hay muchos avistamentos ovni pero recientemente hubo un festival del ovni en puebla este fue el por ahí del 3 de julio 3 de julio más o menos hubo un un festival que pues hacían este poblanerías dice que se celebró el 30 aniversario de los a ver aquí tengo la nota de los primeros avisos también dos ovni en atlisco y en metepec el festival el festival ovni en atlisco y metepec campamento talleres y más actividades que se realizó del primero al 3 de julio de los 22 en el marco así dice la nota en el marco de el día internacional del ovni que se conmemoró el 2 de julio david qué ibas a comentar dicen que sí no estoy recibiendo la señal que dicen que efectivamente fue es verdad que hubo ese festival y ellos estuvieron ahí así es decir que este la asociación civil macuil sinergia comunitaria informó que el festival pues tiene varios varios fines y que esto es celebrar el aniversario número 30 de los primeros avistamientos de luces y objetos que ocurrieron en los años 90 en este en este lugar de méxico además un homenaje al movimiento ufológico en este municipio y en 1991 mientras la mayoría buscaba extraños objetos en el cielo un ingeniero se encontró los enigmas en el suelo y ese personaje es norberto gil salgado es un ingeniero que encontró el punto marconi en un tramo de la carrera de dos carriles que va de metepec a san baltasar atlimayaya señala una ilusión óptica y explicó que aunque el lado norte que va hacia atlimayaya parece ser más bajo que el lado sur que conduce metepec en realidad es todo lo contrario en fin pues entonces bueno yo me perdí esa oportunidad de poder estar en ese festival porque bueno no estoy muy cerca de de puebla pero este pues bueno va va un saludo hasta hasta atlimayaya hasta el punto marconi que hasta el punto marconi si se comenta que es más visitado que el punto g ah caray eso punto g no es muy visitado la verdad como que un poco olvidado pero el punto marconi pregúntale al doctor marconi hay que preguntarle desde aquí le mandamos esa pregunta a ver qué que nos puede a ver si nos puede responder mentalmente este como como en nuestro lenguaje alienígena mexicano nos conectamos para mandarle pero pero bueno a ver a ver si nos puede responder algo en el en cuanto me llegue el mensaje este se los haré se los haré llegar este como buen reportero este de del más allá este y bueno eso 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 pero bueno excelente gracias 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 david por estar por estar en esta emisión de esta nueva emisión del cinismo aquí estamos este ayer precisamente se llevó a cabo la conferencia de prensa de el gif número 25 que yo digo que pues ya debería ser como como la gira gira así como la gira ambulante la gira gif por el interior del estado de guanajuato correcto de teca nacional muy temprano muy temprano este inició esta conferencia magistral digo yo de sara joc porque este sí que no no ha no ha llegado no 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 había vídeo claro estás estás recibiendo a ver 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 ahí ahí está ok ok bien festival internacional de guanajuato en su edición de plata con una bellísima orquídea plateada muy bonito la verdad me lo he regalado y aquí podemos ver las fechas y las sedes ok veintiuno veintiuno veinticuatro león veinticinco veintiocho el esma que es san miguel de allende parece como el esme si al treinta y uno irapuato dos mil veintidós esta con esa flor de plata no como es esa orquídea bellísima de mercurio podrías pegarlo atrás en tu pequeño muro en tu pequeño departamento David para para que vean que los discolocos son internacionales porque es el guanajuato internacional real festival sobre todo que vamos a estar presentes es lo que la gente no sabe bueno claro eso eso vamos a platicarlo vamos a platicarlo en un ratito así es así es que me cubra que te cubra que te es como un manto es como como el manto de la virgen también me dieron la versión coqueta a ver más coqueta más estilizado para colgar así como en unos balcones o algo así mira nada más si es como para la entrada de tu casa de tu pequeño departamento discreto este balcón podría estar como como colgado en una en una de las esquinas ¿no? es correcto no quiero que se maltrate porque la verdad es que si los pedí porque me gustaron pues los voy a conservar porque yo sé que vamos a tener un gran gif diferente que van a van a resarcir todo todo lo que han hecho mal van a volver a hacer y todavía mejor lo que han hecho bien y vamos a conocer un gif sin Guanajuato el gif sin Guanajuato así es ¿sabes quién si va a estar en Guanajuato? es que no es no es va a estar no sé David Cronenberg comiendo fresas en Irapuato no en la ciudad en Guanajuato va a estar el disco loco mayor o sea un servidor presentando en un lugar de Guanajuato probablemente sea un bar del centro la película disco locos a la hora que se transmite el día 23 de julio que es sábado 23 de julio vamos a estar haciendo una proyección en paralelo para apoyar al gif desde Guanajuato pero se va a ver en todo México en todo Estados Unidos en televisión y pues por vía streaming en todo el mundo entonces pues vamos a hacer un gran 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 evento y Guanajuato va a ser quien nos va a dar la fuerza muy bien David porque Guanajuato Guanajuato es de todos ¿no? así es los caminos vamos a reclamar los discos locos también por allá y es histórico es histórico recuerda les Monterrosas que es histórico que se proyecte ah mira mi pluma a ver a ver hay una una pluma sí claro fíjate que ahora que tú estás presumiendo mira mira cómo le hago ok tiene olor se bajó ahí estamos tiene olor a éxito tiene olor a éxito huele a éxito oye vamos a triunfar allá con esto vamos a firmar su autógrafo oye David yo tengo que presumirte también mira yo tengo una pluma dígame del festival internacional de cine de Guanajuato no sé de qué edición sea pero mira aquí también tengo una pluma amarilla a ver vamos a ver si aparece por aquí ahí está mira pues entonces chócalas amiguito chócalas amiguito con esta pluma nuestras ideas fluyen así es pero tú tú no tienes lo que yo pregunto a ver a ver a ver qué más qué más a lo mejor sí pero qué más ponchipaquete gif a ver era nada más te presumo era nada más a ver vamos a mi libretón mi libretón donde anoto ajá mis ideas mis ideas y donde pongo pongo infracciones con esto también pongo infracciones sí 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 y lo anoto si te pongo en esta lista pues ya la lista y hago reviews de películas también así veo cuál me gusta cuál no digo es una mierda está buena y ahí las tengo aquí y por supuesto lo usé para mis entrevistas cuando hago películas entonces gracias gif por todo el kit que me diste ahora que fui a tu conferencia de prensa que la verdad la pasé muy bien la pasé muy bien me encontré a mi queridísima madre a ver cuéntanos cuéntanos mi queridísima madrina ajá bueno de entrada te voy a les voy a contar llegué ajá pero llegué adolorido porque me chocaron en el este uber que venía de camino a la cinetaca ahí en Popogatepe ajá estábamos ahí en un alto y de repente sentimos el golpe fuerte afortunadamente yo soy una persona precavida que siempre usa el cinturón de seguridad independientemente de en qué asiento esté sentado del automóvil y eso fue lo que me salvó realmente o sea el hecho de que yo trajera mi cinturón me salvó de que fue un golpe fuerte porque era un camión cargado con mercancía y pues fue seco nosotros no estábamos avanzando no te lo esperas si no hubiera traído el cinturón probablemente hubiera acabado en el tablero porque fue un golpazo entonces bueno pues con esa con esa cuestión llegamos como profesionales por supuesto le dije al lugar vámonos vamos allá llévame y luego arregla esto no si vamos ya me llevó fue muy amable mi chofer ya le dije que esperaba que arreglara su problema llegamos a la sala 9 de Cineteca Nacional y estaba mi queridísima Dana Carvelas mi madrina Dana es mi madrina porque mi madrina Manina porque ella presentó Disco Locos en la sala 7 en el 2017 para el Mix esa fue la persona que estaba de representante del festival Mix de Arturo Castelán entonces pues eso nos unió a hacer presentar la película de alguien una ópera prima desde luego en la Cineteca pues no es cualquier cosa entonces yo siempre le digo madrina mi madrina y ahí vamos que ahora va a tener una película va a tener una película que se llama La vida es un carnaval ah mira en el festival de Guanajuato de un director francés que al parecer es con quien ella ha trabajado ya en otra película o no bueno si es francés pero por lo menos vive en París y está por allá ok y va a presentar y entonces te encontraste ahí a la a la grandísima solitaria decir que con Carvelas yo tuve una una experiencia muy divertida porque no sé si tú sabes David pero yo de las pocas cosas que me han invitado a presentar las pocas películas que he tenido el privilegio una de ellas es fue la de Estrellas Solitarias con la presencia con la presencia del director este y con Dana y con la quinceañera pues la estrella solitaria este en en el centro de capacitación cinematográfica y en la en la sala este la sala Luis Buñuel la Luis Buñuel la THX como no así es ahora Atmos así es ahí este pues yo tuve la oportunidad de platicar sobre sobre este esta película y pues bueno para para romper el hielo porque todos estaban muy serios yo dije que la historia era pues estaba presente estaban presentes en esa en esa función pues este el gordo y el flaco trans entonces Dana empezó a reír bueno ya casi me golpeaba creo pero yo dije que la película era este la historia del del gordo y el flaco y entonces bueno ya este como que eso relajó un poco el asunto y luego se empezaron a guardar de mí por mi estatura y este porque Dana es muy alta entonces bueno y esa fue una ese fue el gran momento mi gran presentación mi gran momento como como periodista como como crítico de cine este presentando a esta película de las de las estrellas solitarias una gran película una película que que todo el mundo había de ver este y de hecho yo por ahí publiqué publiqué algún algún texto referente a esta a esta película y ahí fue donde tu madrina este tuvo la oportunidad también de conversar conmigo y de ahí pues bueno este la la hemos pasado muy bien y nos reencontramos en este en los discos ahí se encontraron ah que bien no pues ya recuerdo una foto es como déjame decirte que esta cruz también la hacíamos cuando era expresión en corto guanajuato entonces ah si ah pues mira x estás vinculado vinculado más allá es lo que veo estamos estamos bueno somos todo somos todo y eso es lo que queremos transmitir entonces bueno les sigo contando de la conferencia llegamos a y me presentaron pues ahí con otro de los directores invitados que va va a estar ahí es un un chavo de apellido no se apellida apellido alemán va a estar presente Andrés Andrés se llama Andrés Kaiser es alemán y bueno el chiste es que es muy buena onda me cayó muy muy bien y me dijo ah bueno director pero ya sabes en nuestro mundo siempre hay una distinción entre los directores de ficción y los de no ficción ok bueno y decir que hay una diferencia entre los periodistas los y los cineastas pero o sea estamos como en la escala si ustedes los documentales están aquí los críticos están acá los reporteros están acá imagínate un poco lo que tú vives como documentalista los periodistas lo viven con los críticos bueno acuérdate que también soy periodista entonces también lo he vivido no soy crítico de cine pero pero también si hay una distinción ahí creo que a veces parece que hay jerarquías ¿no? y clases ¿no? como si ser cineasta fuera mejor que ser periodista o ser este crítico ¿no? y bueno eso siempre pues mete un poco de ruido pero créeme que para mí todos pertenecemos al gremio todos somos comunicadores todos estamos aquí para dar un mensaje y emitirlo y sobre todo pues en la era de la información con más razón así que bueno pues aquí estamos ¿no? y la conferencia como siempre pero bueno o sea perdón te encontraste con este documento con este señal es que él es es amigo de Dana o sea haz de cuenta que pues Dana como siempre es muy atenta conmigo me presentó que es como uno de los director ¿no? de directores ¿no? bueno en ese caso no miente entonces me preguntó que si estaba yo presentando una película y a lo cual yo le contesté que no que básicamente pues yo venía aquí de chismoso pero que evidentemente pues yo estoy aquí en promoción con miras a que mi siguiente película Mexican Divine pues puede estar exhibida en el GIF ¿no? que eso es algo importante Andrés Kaiser Andrés Kaiser que va a presentar una película que se ve muy muy buena la verdad o sea realmente me sorprendió se llama Teorema del Tiempo de Andrés Kaiser y lo que vi me gustó mucho es una película de material de archivo de stock más allá que de stock de casero o sea agarró películas caseras y esto es bien difícil de narrar porque no es tu material ¿no? y estás limitado entonces bueno pues que interesante que tengamos a una persona como Andrés contándonos una historia tan potente como la que la que al parecer va a tener en su película tengo muchas muchas ganas de verla tengo muchas ganas de ver la película de Dana también y ¿La vida es un carnaval? La vida es un carnaval ¿La canción se le acru? pues sí ¿no? así será ¿no? además no miente ¿no? además ¿por qué me hablas como cubano? no miente ¿no? ah bueno ok bueno miente La Negra entonces bueno pues yo pienso que hay muchas cosas que ver y que yo voy a ver mucho cine sobre todo porque en esta ocasión a diferencia de Guadalajara donde estuvimos hace unos el mes pasado ¿no? contigo pues ahora yo voy pues solo ¿no? como director periodista de los cínicos también he de decir que voy a hacer trabajo de periodismo para esta honorable revista que tanto me ha dado periodismo gonzola ¿no? ah bueno es que es el periodismo que yo hago el periodismo gonzola a diferencia del otro periodismo pues es un periodismo que sí me ofrece me ofrece algo ¿no? y sobre todo ser parte de la nota eso es a mí lo que me interesa interactuar estar ahí este ver cuál es el teje maneje lo dicharachero las cosas que pasen cuando las momias se levanten a bailar high energy ok se van a levantar las momias de Guanajuato y van a bailar high energy cuando Disco Loco se transmita a las 10 y media de la noche del 23 de julio sábado de este mes que emoción que emoción oye antes de de mencionar cuántas son las películas que van a estar en el GIF nada más este decir que la película de Estrellas Solitarias es de mi buen amigo Fernando Urda Pilleta donde aparece Dana este vean por ahí un cortito que se llama Cosita Linda ¿no? en este en este camino David de digamos del porno feminismo y de la cuarta ola feminista los cineastas también pues han ido cambiando todos hemos ido hemos ido como cuestionando nuestros propios nuestros propios prejuicios y esta película de de Urda Pilleta este Cosita Linda es muy es muy en esa en esa transición ¿no? porque hay vaginas con dientes ¿no? este es un cortito pero este esta película ¿dónde lo podremos encontrar? en en YouTube lo podemos encontrar ¿eh? ah que bien excelente mira yo recuerdo que fue uno de los textos del primero de enero de 2016 yo escribí un texto que se llamó El Cine Valesverga de Urda Pilleta historias con B de vagina ahora diría con B de vulva y Urda Pilleta es una estrella solitaria pero luminosa yo decía y sus historias son cuentos terribles con finales felices filmes punzantes en un país como México el cual es el segundo más homofóbico del mundo después de Brasil nuestro orgullo latino caray es el cine de la venganza de las vaginas dentadas eso es lo que decía yo en esta película te voy a mandar te comparto te comparto el texto me gusta mucho lo pueden lo pueden ahí checar en 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 la revista de los cínicos pero este bueno ahorita lo compartimos también ahí en el muro por si alguien quiere leerlo pero bueno mira estas conexiones tiempo después este en Disco Locos ahí en el en la presentación del mix en el en el teatro Esperanza Iris en el centro histérico de la ciudad de México nos volvimos a encontrar con con Dana Carvelas hicimos la cruz de expresión en corto y de y de ¿qué más? trans x trans x trans x trans x claro entonces bueno y además es trans es trans trans x que Pascal por eso le puso trans x o sea se adelantó como siempre Pascal al tiempo y le puso trans x trans x le hacía también el santo a las gómedas creo la cruz pero pero bueno entonces este entraste tú con digamos recibiendo esta conferencia tomado de los brazos de dos importantes luminarias de este de este festival ¿no David? esta edición número 25 ¿entraste a la sala 9 ¿no? si a la sala 9 ya entramos entraron los compañeros de la prensa luego entramos los directores y nosotros estábamos ahí en la primera fila viendo a Sara viendo las autoridades de Guanajuato viendo la primera actriz Blanca Guerra qué alegría que se le vaya a rendir un homenaje viendo a esta productora muy muy famosa que se llama bueno no lo sé ahora pero Mónica Lozano ¿no? Mónica Lozano por supuesto Mónica Lozano también se le va a rendir entonces va a ser un gif de mujeres de mujeres y mujeres trans que eso me interesa oye este que decir antes de ir a los homenajes porque también va a estar Adriana Barraza también la van a homenajear la maestra Barraza sí maestra Barraza este solo para que para informar a a los tres mil seguidores que están en esta emisión del cinismo en vivo de julio nuevo mes ya llegó julio este decir que el festival el gif anunció que recibieron tres mil doscientas películas provenientes de ciento treinta y seis países y se exhibirán ciento ochenta y un películas de cuarenta y siete países entre las cuales ciento veintiocho estarán en competencia y en el gif se verán primero treinta estrenos mundiales veintiocho premias americanas y sesenta y ocho estrenos mexicanos y que bueno además se proyectarán muestras especiales dos películas destacadas según el gif según el san festival de guanajuato home is somewhere else de carlos aterman y jorge villalobos y cien ways to across the border de ¿cómo se dice en inglés? one hundred one hundred ways across the border across the border ok porque además formas de cruzar la frontera sería la traducción porque además es muy ya es un sello de la casa del gif que como la directora sara hock sara con h yo le puse hock pero es hoch pero sara hoch habla un poco así como un español este bueno pues entonces yo también haciendo un homenaje a esta gran mujer digo que es cien ways to across the border de amber bémac y es un documental sobre los cuarenta años de la práctica artística radical del extraordinario así dice el gif así lo señala este artista del performance Guillermo Gómez Peña y su querida compañía La Pocha Nostra y bueno se mostrará la esperada cinta David y cínicos y cínicas y cínicas que nos están viendo escuchando crimes of the future del maestro canadiense David Cronenberg que este decir que de muy buena fuente sé que el maestro Cronenberg lamentablemente no va a comer fresas en Irapuato ¿no? no no este creíamos que ojalá podría podrías en una de esas Sara dijo Sara dijo que iba a haber sorpresas dijo iba a haber sorpresas va a haber sorpresas dijo va a haber sorpresas este bajo el agua dijo de eventos bajo el agua bajo el mar pues hasta hasta el mar nos traen ahí a Guanajuato ajá bueno pues este a lo mejor una playa este hebradista ¿no? este ya sabes que pues bueno este requiere de un apoyo de algún político Sara Hodge pero bueno Marcelo no es de Guanajuato tiene que ser un tal vez un político ¿no? este tampoco como un real ¿no? pero que este le puede hacer un video como ese que vimos hace un par de días el candidato tan importante de Morena y bueno ah bueno de buena fuente sé que no viene David Cronenberg pero bueno en una de esas tal vez este le interesa esta en Irapuato conocer a Padre Escalante León o pegarle grito en Dolores a lo mejor este a lo mejor David Cronenberg bellísimo Dolores con sus nieves de aguacate exacto pero hasta donde sé lamentablemente David Cronenberg no va a comer fresas en Guanajuato que así fue como como inició su alcaldesa ¿no? este vengan a comer fresas en Guanajuato David David Cronenberg no comerá fresas pero David Davila sí de hecho dicen que que al parecer David Cronenberg no va a Guanajuato porque es alérgico a las fresas entonces será cierto no lo sabemos no lo sé pero ojalá se presente para sería una grata sorpresa para todos aunque sea de forma virtual nos encantaría verlo ahí en el pantalón sería muy bueno yo creo que eso es muy probable con los labios cocidos como labios cocidos y este escupiendo con la mirada unos líquidos ahí viscosos como sólo él sabe hacerlo maestro sí sí a ver sí Cronenberg es una de mis grandes grandes razones por las cuales me dedico al maestro Cronenberg es una de mis influencias yo creo que al nivel de John Waters y al nivel de Pedro Almodóvar ah caray no pues bastante versátil tus gustos David sí ya sabes que yo siempre seré versátil sí este sí fíjate que bueno yo yo creo que digo ojalá de micro se anime a probar las fresas de Irapuato y podamos ver su película con unas fresas este ahí en algún lugar de Irapuato pues fíjate que va a haber va a haber función en la plaza mayor principal de Irapuato que la arreglaron la arreglaron la arreglaron exacto es lo que nos vino a comentar este la la secretaria ahí de turismo ¿no? o la encargada o subsecretaria o bueno alguien de la oficina de turismo de Irapuato nos vino a decir arreglamos el centro para ustedes así exacto yo ok bueno con esa invitación pues yo yo ya tengo mi suite ahí en el hotel hot en el hotel sede ahí voy a estar por supuesto brindando por el KIF y celebrando que tenemos un festival de cine muy grande muy importante y sobre todo pues que existe en el medio de esta pandemia que que no sabemos si se terminó si empezó si va a acabar pero lo que sí te puedo decir es que el virus aquí anda sí aquí 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 entonces platicaba eso este David al inicio de la de esta emisión de que bueno está anunciaron que llegó una nueva una una nueva variante una nueva cara del coronavirus este el centauro en la india que está corriendo como pólvora este está contagiando demasiadas personas en la india y tiene un nombre feo y y bueno llegamos al covid-22 ¿no? o sea como una película de terror segunda parte dicen que no son que la segunda parte no son tan buenas pero vamos a ver cómo se pone el asunto es que ya las vacunas parece que no están funcionando aunque yo no estoy promoviendo que no se vacunen más bien creo que es importante vacunarse para poder avanzar más rápido que el virus porque si no se vacunan pues cada cuerpo es una pues es un genera es un generador de nuevos virus y de nuevas cepas mucho más fuertes entonces esta es una carrera una carrera entre entre las vacunas y y el virus y si pues no no la gente no se vacuna pues se hace más fuerte el virus y las vacunas no sirven de nada para los siguientes cepas entonces el covid el coronavirus el covid dos mil veintidós ya llegó ya está aquí y pues bueno hoy precisamente se mencionaba David que pues están los contagios al orden del día ya ya incluso que estén al orden del día güey a mí me da la impresión de que ya no se cuentan o sea que ya nos valió a todos y como ya no es noticia y ya no se cuentan y ya no salen pues ahora sí que pues quién está contagiado y quién no quién sabe nadie lo sabe la gente se atiende otros no se atienden lo que sí sé es que no hay control en absoluto mira no y yo yo estaba ya revisando por ahí en algunas notas que algunos comentarios más bien en redes sociales que por ejemplo en Morelos este en algunos municipios se están organizando para para pedirle a la gente que use cubrebocas y organizarse organizándose y que bueno que el gel y todo este rollo pero en realidad yo sí soy de la idea de que si no hay una una línea rectora digamos de comunicación desde el gobierno federal clara en cuanto a qué en dónde estamos parados los intentos de comunidades y las cosas que se puedan hacer abajo no van a servir de nada de tal manera que pues tenemos que continuar este pues como si no pasara nada ¿no? porque no hay absolutamente una una idea clara están más preocupados el secretario de salud por el reloj de Dios porque el el horario el reloj de Dios el horario de Dios que que desafortunado que desafortunado que el secretario de salud se exprese de esa manera y se burle flagrantemente en la cara de todos los que pues pues que si nos beneficiamos del horario de verano porque habemos unos que que si tenemos actividades y como cineastas pues es muy importante para nosotros la luz entonces que tengamos una hora más de luz es puta nos salva la vida a cualquier cineasta ¿sabes? yo también creo que hacer esos cambios no no además no es no es tan importante como como decir que el Estado de México ya llegó voy a tener que está hablando Dios me está llamando a ver contéstale por favor contéstale contéstale a ver ¿Consus Cristo? a ver ¿sí? ¿cómo estás? sí 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 todo ya sabes desmadrado desmadrado el país y bueno sí y que te reza todos los días ahí en Palacio que está ahí no ya sé no ni cómo ni cómo oye te echo una llamada estoy al aire aquí con el Monterrosas sí sí dale dale cuídate saludos a tu pa un abrazo gracias ay ya ¿qué dice señor Dios? era no era era Jesus era Jesus Jesus Christ por supuesto nada hablaba para ver cómo estábamos que veía muy desmadrado acá el país y que le estaban ahí jode jode que todas las mañanas que desde el Palacio Nacional les están chingue chingue que mandando mensajes y mensajes que ya no que ya no chingan que nos estén molestando le dije que estamos igual todos pensamos lo mismo ya y que me dijo que también pensó que era que era un meme que era una broma lo de lo de la estatua de la libertad dijo que pensó que era una broma le dije pues todos todos pero así estamos ya en eso estamos ya no sabemos si reír o ya pero lo que sí sabemos es que pues la conducción de este país es como un tren un tren maya que va hacia un cenote hacia la nada hacia un cenote hacia el inframunto yo digo que mientras el tren maya corre veloz hay que bailar mi bebito fiu fiu ese fenómeno mundial que en tiempos de pandemia hay que bailar mi bebito fiu fiu porque oye hablando de bebitos fiu fiu tengo que ir a hacer el fiu fiu así que regreso en breve a ver david te dejo un momento con la audiencia no me despido voy a voy a hacer el fiu fiu que necesito de desaguar y regreso muy bien vuelvo vuelvo nada más desactivo muy bien muy bien david david davila tiene que ir a hacer algunas labores cotidianas humanas y muy humanas entonces bueno ahorita regresa pero en esto que decíamos del gif que además comentar y ahorita a ver si david nos puede comentar algo más la conferencia de prensa realizada desde cineteca nacional la sala 9 de este sagrado recinto este allá el sagrado recinto de joco ahí al lado del panteón de joco que decir que que al santo al santo el enascarado de plata le daba miedo ese ese panteón este entonces tiene tiene un símbolo es un símbolo ese espacio donde se encuentra cineteca nacional ahí pues bueno fue la inauguración de del gif con Sara y los representantes de los municipios que van a estar conformando esta 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 gira gira gif 25 ahí Sara uno de los digo es importante porque Sara comenzó su conferencia mencionando un libro importante que va a mostrar pues bueno es una recopilación de fotografías anécdotas y dice el festival dicen los del gif los mejores momentos de expresión en corto primero y ahora ahora gif un libro que se llama gif 25 aniversario recuento de los primeros 25 años del festival Sara comenzó con este tema no es cosa menor porque sabemos que lamentablemente su esposo Jesús Herrera pues fue quien editó este libro y bueno hay mencionar que una de las una de las cosas interesantes de este festival ha sido la edición de algunos de algunos títulos yo aquí no tengo a la mano en este momento algunos de los libros así tengo pero ahorita que venga David los presento pero este este festival se ha se ha dedicado a tener ciertos libros interesantes algunos algunos sí decir que son como más promoción que otra cosa como un libro donde invitaron a un filmito de luz una cosa así se llama el libro que en algún momento invitaron algunos periodistas y críticos a hablar sobre el festival cuando si no me equivoco todavía era expresión en corto este pero tienen otros otros libros interesantes ahorita les voy a mostrar uno ya que venga que tenga a David aquí este voy corriendo por uno de los libros pero bueno Sara comenzó hablando precisamente de este libro que pues yo este en mi columna Dandis y Cínicos ahí en la revista Los Cínicos decía que si pues si era estábamos hablando de los 25 años si era como una especie de pues de un un documento que se vuelve como la como la muestra de lo que ha sido el GIF durante 25 años si es una un mensaje de que el festival está en transformación si está viviendo su cuarta o quinta transformación o si en realidad estamos viendo la metástasis de el Guanajuato International Film Festival y bueno si este libro en realidad se vuelve como pues ya como un documento este donde se muestra la herencia de este este festival pero bueno Sara comenzó hablando sobre este sobre este libro hay que decir que es importante yo leía por ejemplo la nota del switch info una nota de agencia la agencia F ahí entrevistan a la directora del GIF y menciona dos cosas importantes para mí este bueno varias ¿no? varias la pérdida de de Ernesto yo decía Jesús Herrera no perdón Ernesto Ernesto es el es el esposo de Sara quien falleció este fue una de las víctimas del COVID lamentablemente este Ernesto estaba muy interesado en la parte editorial en el festival y bueno este fundador importante pues con junto con Sara y decía Sara en esta entrevista que la pérdida de Ernesto fue el golpe más fuerte del festival tardamos un año para entenderlo así dice Sara resalta Sara quien emprendió la organización de la edición pasada a una híbrida y de luto pero otra cosa que también menciona en esta entrevista es que dice que que es rarísimo que un festival tenga 25 años con la misma dirección casi no se ve creo que este festival tiene vida más allá de nosotros pero perder Ernesto me hizo reaccionar en que necesitamos dejarlo con una estructura para para que si algo me pasa o sea si algo le pasa a Sara el festival continúe y ahí se advierte que Sara está considerando dejar la dirección del GIF pronto pronto entonces este bueno pues vamos a ver si 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 es verdad esto porque Sara es una es una mujer muy muy empecinada y bueno podemos ver 25 años haciendo festival este no cualquiera pero como pues yo lo he dicho en otro momento y como se dice popularmente tu debilidad también es tu fortaleza ¿no? entonces lo que te impulsa también te puede te puede generar energías que no permitan que las cosas fluyan y en esta misma en esta misma nota me llamó la atención o algo que ya que ha venido sucediendo desde desde antes digamos incluso de la pandemia decía decía Sara pero que es importante pues actualmente dice Sara que no se han recuperado los apoyos que se tuvieron de la federación siguen un 90% abajo de lo que tuvimos antes de la 4T y es preocupante porque afecta los apoyos de eventos de gran de gran formato bueno este creo que son dos comentarios importantes este y la otra es que este sin planearlo dice Sara esta edición fue es una edición con muchas mujeres este y dice que pero eso se demuestra que forman una parte íntegra de la industria y eso se ve reflejado en los homenajes porque bueno sabemos que va a haber homenaje a Mónica Lozano la productora Mónica Lozano a Adriana Barraza quien pues se le puede recordar por haber actuado con con González Iñárritu y también a la actriz Blanca Guerra Blanca Guerra también va a ser reconocida por la asociación de mujeres en el cine y la televisión entonces bueno Sara comenzó con esto del libro y luego empezó a hablar sobre el tema de las de las conferencias estuvo ahí también gente de Profest este pues apoyando al festival y bueno se anunciaron todas las películas que van a estar largos documental largos ficción este y otra cosa que creo que es importante mencionar y ahorita ver qué más puede agregar David es que el país invitado el país invitado es es Croacia y bueno ahí es interesante este el invitado a Croacia porque recientemente yo mencionaba también que este va a haber va a haber una muestra del cine de animación de la escuela de Zagreb que Zagreb se realiza uno de los tres festivales más importantes del mundo en cuanto a animación este y de hecho hace un par de cinismo un par de programas del cinismo en vivo platicamos con José Luis Saturno que fue pues uno de los pocos mexicanos que estuvo presente con un cortometraje que este de animación allá en Croacia la tormenta la ahorita les digo cómo se llama el trabajo de José Luis Saturno y este pues bueno es un punto importante dedicado a la animación que creo que va a ser interesante ver cuáles son los o sea ver pues la animación lo que trae el GIF en cuanto a este país invitado Croacia de la escuela de Zagreb y la melodía torrencial se llama el corto de José Luis Saturno quien estuvo allá en Zagreb en Croacia bueno una de las de las partes importantes que mencionó Sara en esta conferencia conferencia de prensa realizada allá en Cineteca Nacional hay que mencionar algo que bueno yo quería apuntar bueno claro una de las partes tal vez que a mí me parece importante impulsar mucho más el salón de la crítica donde pues invitan a los críticos y a los periodistas a hablar sobre cine va a haber algunas charlas en donde los periodistas podrán los periodistas y críticos podrán recordar algunos algunas películas que les hayan este pues gustado o movido la pupila este en el durante estos años del del GIF y miren aquí habrá que mencionar que estarán presentes en la salón en el salón de la crítica del GIF Nelson Carro Erick Estrada José Antonio Valdés Nelson Carro bueno programador de Cineteca Nacional Erick Estrada Crítico José Antonio Valdés pues este un un hombre con mucho conocimiento de cine Columba Vertis de la revista Proceso Saray Campeche de Canal 11 Luis Carrasco el maestro Luis Carrasco que tuvo un programa muy importante que se llamaba Sinergis este Luis Carrasco maestro de cine y que pues maestro de muchos universitarios y un gran amigo Edgar Estrada Antonio Antonio Tijerino Clara Sánchez Clara Sánchez que bueno también este tiene una carrera importante en cuanto a al periodismo de cine Arturo Garibay Arturo Garibay que es un crítico de cine de los pocos críticos de cine que hay en Guadalajara es Arturo Arturo Garibay Marcela Vargas que este mucho tiempo pues estuvo labrando en Gatopardo y ahora bueno ella tiene su propio espacio donde habla de cine en YouTube Elena Reina Enrique Figueroa Nicolás Ruiz Francisco Javier Quintanar el buen Francisco este que ahora me parece que escribe en Crónica Cheryl 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 Cuellar Mau Brosco Karina Solórzano y en fin un grupo este nutrido de críticos y periodistas de cine que van a estar hablando sobre cómo se hacían la crítica y el periodismo de cine hace 25 años y cómo se hacen hoy en día y ahí mismo en San Miguel de Allende y también en Irapuato conversarán este grupo de periodistas y críticos sobre nuestras películas favoritas en 25 años del GIF pues yo lo que puedo decir en cuanto a cómo se hacía la crítica y el periodismo de cine hace 25 años y cómo se hace hoy en día pues yo creo que en realidad no ha variado mucho en el sentido de que pues al final la crítica y el periodismo se sigue haciendo con el mismo entusiasmo pero si hay nuevas plataformas que nos permiten nutrir un poco nuestra visión yo creo que si algo ha cambiado es que el lector el espectador de cine ya puede dialogar puede incluso hasta incomodar al mismo crítico de cine desde redes sociales y eso a muchos críticos no les gusta no les gusta el que haya un espectador normal entre comillas que le testere sus críticas entonces pues creo que en estos 25 años es interesante decir que o sea es interesante todo este proceso porque por ejemplo la expresión en corto a inicios del siglo pues muchos muchos de los que ahora pues tenemos 40, 50 años íbamos a este festival el festival del verano además el festival under donde pues veíamos un cine un cine de avanzada pero también estos trabajos discretos trabajos de los cortometrajistas que se fue perdiendo y que ahora creo que es una buena oportunidad para el GIF para replantearse pues en estas búsquedas en estas búsquedas de nuevos cineastas de proyectos mucho más experimentales que existen el GIF pero que creo que en esta idea de querer hacer un gran festival competir la festival de Guadalajara y Morelia se ha perdido esta parte como mucho más como mucho más discreta como mucho más este de vanguardia como en esas otras búsquedas y no de estos grandes cineastas que ya tienen pues sus plataformas creo que en estos 25 años ha ido ha ido cambiando y nosotros también por supuesto hemos hemos cambiado yo recuerdo muchos periodistas que se negaban a escribir en internet este para ellos solo era este importante salir en papel y ahora es interesante ver que son los primeros que están que están en las redes sociales este haciéndose autopromoción entonces pues sí eso es lo que yo creo que ha cambiado y bueno de las películas favoritas en el 10 años yo recuerdo tal vez carne de Gaspar Noé recuerdo haberla visto ahí una película que me recuerda mucho pues en este tono de de la fórmula secreta que pues sí era un mediometraje un corto mediometraje que me pareció muy interesante veíamos Descazar una red ahí en esa película y por supuesto pues el trabajo de Bill Flint este animador estadounidense que tiene una animación bastante punzante y bastante este como como incómoda pues es muy particular la obra de Bill de Bill Flint creo que ese trabajo es interesante pues todo lo que por lo menos yo ahí conocí la animación de de Flint y este pues creo que bueno creo que esos son los momentos que yo a bote pronto recordaría de sobre todo de expresión en corto porque yo al GIF no no he tenido la oportunidad de de estar presente solo lo he visto de lejitos pero bueno en ese sentido antes de que de que regrese David Dávila yo quería solo corregir algo que yo explicaba en la en la emisión pasada del cinismo respecto a y que tiene que ver con este tema del salón de la crítica porque el salón de la crítica el salón de la crítica este fue un contrapeso ya lo decía fue un contrapeso para este las críticas que que se realizaban desde la red de periodistas de cine que en realidad eran tres estaba formada por tres y por otro compañero que se integró que eran Jorge Caballero César Jorge Caballero de la jornada César Huerta de El Universal y Juan Manuel Vadillo de un medio que no tenía nombre porque no tenía ningún espacio Vadillo después de que dejó el economista y una agencia de noticias alemana entonces era la manera de congraciar a su buen amigo Vadillo este y el silencioso César Huerta no decían ni no 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 decían ni 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 madres de nada de alguna palabra pero Caballero si era este alguien que le gustaba hasta hasta bulear a los compañeros entonces yo precisamente escribí una nota en que la publicamos en la revista Los Cínicos en julio de 2019 y que también se publicó en en la revista de estimada amiga y respetada periodista Mónica Maristain que decía yo que si el GIF me preguntaba yo que si el GIF o una expresión en corta transformación yo decía esto en 2019 julio de 2019 y ahí yo mencionaba que en estos días finales de julio se desarrolló en Guanajuato el festival de cine llamado por sus siglas en inglés el Guanajuato International Film Festival o el GIF por enésima vez que no fue invitado y más y más de uno para decir que para el próximo año podría ya no existir los recursos presupuestales para un evento fílmico que intenta ser robusto y portentoso lo pueden hacer caer en la lona noqueado previo a ese arranque desde hace más de un lustro le pregunté a su directora Sara Sara Hodge sobre cuánto dinero se tenía para realizarlo este año en 2019 y me comentó un tanto agobiada que 10 millones de pesos el año pasado contó con 18 millones sumando el dinero que aportó la federación la paradoja es que en este 2019 se tuvo la visita de dos cineastas de peso como lo fue Guzmán Zan y Terry Gilliam además de la filmografía de un país invitado bastante interesante como lo es Filipinas sin brillante Mendoza dicho sea de paso porque no fue a Guanajuato lo cual hace todavía más dramático todo esto y hay una parte que bueno quiero mencionar porque creo que no fui muy puntual en ese sentido y que tiene que ver con este asunto del salón de la crítica y de la red de periodistas de cine decir que que el GIF ha estado un tanto extraviado queriendo encontrar una nueva identidad que pareciera que en esta edición 22 en el 2019 la está recuperando con sus invitados pero viviendo una crisis económica que no se sabrá hasta finales de este año si la remontan o de plano será mejor dar por terminada en esa búsqueda el GIF en esa búsqueda del GIF por una identidad se vino además una inflexión hace dos años con la mezquina actitud de la red de periodistas de cine encabezada por Juan Manuel Vadillo y sus perros de reserva Jorge Caballero de la Jornada y en ese entonces todavía el prócer del periodismo cinematográfico San César Huerta de Lero Universal cuando no fueron invitados con honores al GIF por lo que hicieron una nota desde la misma red de periodistas de cine para golpear a la directora del festival Sara Hodge por excluirlos de las acreditaciones la queja es muy válida ahí yo menciono en esta nota lo que no es válido es que se tomara la red para ejercer una crítica que fue firmada como la redacción y no como Juan Manuel Vadillo Jorge Caballero o César Huerta trepado además en esto el periodista Sergio Raúl López de la todavía viva revista Cinetoma terminó por generar un vínculo con ellos olvidando que los que olvidando que tiempo atrás nunca lo consideraron un elemento importante por el contrario era un estorbo así que más enojado que otra cosa se incluyó en ese bloque algo que por cierto luego le valió para ser colaborador del diario La Jornada cuando le avisaron que Cinetoma se terminaba y en donde su jefe por cierto es ahora su también nuevo amigo Jorge Caballero y entonces podemos ver que bueno sigue Sergio Raúl López este periodista cinematográfico publicando en la jornada se fueron entonces ahí yo comento este se fueron entonces a la yugular de Sara Hodge en aquella nota del 27 de julio de 2017 con el nombre de GIF da espalda a prensa de cine es evidente que en esta lista de no invitados ahí me menciono un servidor no estaba incluido porque he ejercido críticas directas a ellos además de al GIF pero si aparecieron en esa nota los cabecillas de la red y amigos en esta ocasión se lee en la notita y solo por mencionar los casos registrados el festival le negó espacio al editor de una revista solo por mencionar los casos registrados el festival le negó espacio al editor de una revista especializada en el tema se refiere a la revista Cinetoma y otro medio impreso y con presencia nacional La Jornada ni siquiera hizo el intento por asistir continuan diciendo que hay casos documentados como fue el de la conductora del programa de cine de radio más longevo gente de cine quien fue invitada y luego desinvitada y la reportera de la revista Proceso fue ninguneada también esto sin contar las invitaciones a medios hecha al vapor tipo 20 mañana pero córrele cuentan que lo sucedido hace dos años en el GIF no solo llevó a la división de la misma red de periodistas de cine pues a algunos no les gustó y con toda razón que tomaran el nombre de la asociación para golpear de manera colectiva al GIF y no lo hicieran a título personal los molestos fueron César Huerta Cristian de la Luz Amelia Rojas entre otros tiempo después de esta trifulca porque hubo hasta golpes en una fiesta cuando uno de estos periodistas molesto de no ser invitado puso a girar a algunos colegas que si fueron convocados para que lo defendieran sin que él mismo metiera las manos el GIF por su lado consolidó el salón de la crítica para darle cabida de manera más visible a los críticos de cine y periodistas cinematográficos dentro de las actividades de este evento bueno es decir digo yo ahí hacer contrapesos ante la salpicada de mierda que se llevan por parte de la red de periodistas de cine y demás retomados entre comillas periodistas ególatras es que así es así que la relación con la prensa buena mala pésima ha sido tensa y confusa por lo que no ha acabado de cuajar en esta edición 22 va desde estos grupos con intereses más políticos que periodísticos hasta la queja más honesta de comentaristas de cine como es el caso de Poncho Aranda de Cinema La Carte de San Luis Potosí en fin bueno eso es como un poco lo que yo hago mención y que es importante es importante que a ver ahí está David a David está ahí perdóname David a ver hola a ver ahí estamos hola 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 y así es como llegamos los discolocos bailando o no buenas noches yo soy David Davila el discoloco mayor comandante y jefe de las fuerzas supremas de la pista del baile de la música disco y cada vez más de la música tropical porque pues también me encanta la música tropical y me encanta bailar con mis queridísimas amigas las musas sonideras que quiero invitarlos a todos a que vayan a su aniversario ¿quiénes son las musas sonideras? bueno las musas sonideras son un colectivo una colectiva en este caso porque es femenina de mujeres sonideras algo nunca antes visto en México algo nunca antes pensado no había existido algo así entonces este es su quinto aniversario quinto aniversario que se va a llevar a cabo el sábado 16 de julio de 2022 en las instalaciones de sonido retro ahí cerca del metro del metro de la Tau descentralizado y ahí vamos a estar ahí va a estar disco loco ahí vamos a estar bailando porque estábamos trabajando con mi queridísima Abiga y la reina rumba y ella es la que va a estar haciéndole de personaje de soporte para Sara Lugo en Mexican Divine así que vamos a verla también ahí en la gran pantalla así es David muy bien pues muy interesante todo esto que comentas me has dejado ahora sí que mira con el ojo cuadrado oye sí así me quedé y bueno lo quería aprovechando que tú fuiste a realizar una labor muy humana la más humana de las humanas creo sí sí me fui fui primero a depositar la comida al trono de trono de marfil y después pues a comer algo una un echarme un mamey un mamey la noche hombre es que no puede caer mal aunque mi mamey antes de cenar sí yo oye aproveché es que sí está fuerte lo que dices o sea honestamente me parece sé que es algo muy mexicano es algo muy nuestro que podría pasar en cualquier ámbito y en cualquier lugar pero el hecho de que tú lo narres de una manera tan clara y que se use una asociación que tiene ese nombre y ese fin para golpear a cualquier persona más allá a un festival de cine no sólo es poco ético sino cae ya en el crimen del periodismo es el ampa el ampa del periodismo sí a mí sí quería hacer mención David porque yo la emisión pasada comenté algo pero creo que no fue muy preciso y bueno por eso retomo la nota que yo escribí que está publicada en Maremoto Maristán y en Revista Los Cínicos porque sí o sea aquí el tema es que se se escudan dentro de una red de periodistas para golpear en concreto aquí a Sara Hodge porque no los invitó o lo que sea por cualquier razón la que sea pero que no lo hagan escudándose en la red sino que realmente pues si Jorge Caballero no le parece algo pues que él lo haga a título personal y diga a mí me están a mí me están haciendo a un lado y entonces eso fue importante porque a partir de ahí la red de periodistas ¿Qué reacciones hubo acerca de acerca de eso? Bueno las reacciones este creo que son muy claras este porque No me refiero acerca de lo que tú escribiste Ah no lo sé no lo sé porque ¿Dijeron algo tus compañeros? No pues bueno ahí habrá que decir que evidentemente no soy como nada persona soy una persona no grata en la jornada ¿no? y en el universal sus reporteros César Huerta y Jorge Caballero ¿no? prefieren ya ni siquiera volcárme a ver ¿no? Entonces me lo encontré de hecho a César Huerta en una de las camionetas acá digo allá en el festival de cine de Guadalajara este bueno es como si no existiera ¿no? Entonces este y siempre ha sido así ¿no? El rollo es que son los que supuestamente pues encabezaban la red de periodistas pero bueno César Huerta al final prefirió pues que se va a su chambre en el universal que lo entiendo que defender a Jorge Caballero que suele ser como pues este un periodista muy este muy aguerrido por un lado pero que también aguerrido pero también como está en la jornada se siente como arropado por este por este periódico para poder este hacer lo que él se le pegue la gana y por ahí hubo una una anécdota con Caballero y Diego Luna ¿no? cuando iban en un avión y este Diego Luna iba al teléfono diciendo algunas cosas sobre López Obrador un tema ahí este muy personal de que estaba a favor o en contra ahorita ya no recuerdo cómo fue pero Caballero iba atrás entonces retomó esa información hice una nota y a partir de ahí este como Carmen Lira este pues es muy cuata de Diego Luna Diego Luna dicen que le llamó le dijo que cómo era posible que tuvieran un reportero de tal calaña que no lo invitaran más al festival de Morelia eso fue hace o sea mucho tiempo antes de de la red de periodistas ¿cuál es? Internacional de Cine de Morelia y fíjate que yo en ese momento pues este me pareció importante como como por reconocer la labor de Jorge aunque no es no es ético me pareció que bueno Jorge Jorge este pues es un es un periodista que es aguerrido ¿no? es muy atrabancado él dice pues soy como un como un como un alacrán ¿no? o sea pico y pues es mi naturaleza ¿no? fue muy cuestionado con ese con ese tema pero este yo en ese momento recuerdo haber dicho bueno pues este ¿qué pensaría qué pensaría el maestro el maestro el maestro Hunter Thompson de un periodista que dice eso bueno ¿qué diría Hunter Thompson si un si un viera que un periodista escribe eso no lo sabemos nunca lo sabremos nunca lo sabemos pero Jorge Caballero tiene este el tiene el este un tatuaje del del símbolo pero del periodismo pues entonces con más razón el maestro Hunter Thompson está en este momento revolcándose de una manera abismal y se hace presente aquí mismo se hace presente aquí mismo en el documental a ver a ver vamos a ver por favor muéstrenos eso David que es freak power freak power freak power the ballot or the bomb freak power vealo usted muy bien a ver coméntanos sobre este freak power esta maravilla joya belleza que he encontrado de la cual ahora soy propietario de este bellísimo disco que me enviaron para mi consideración ahí dice for your consideration entonces para mi consideración y revisión me lo manda el director de me mandan Galeria Gonzo Galeria Gonzo ahí tienes al director de freak power mi amigo Daniel Joseph Watkins freak power entren y ahí lo pueden ver y les comento esta película es un documental acerca de la campaña política del doctor Hunter Thompson la mejor pluma periodística que ha tenido Estados Unidos me atrevo a decir o por lo menos la más auténtica acerca de cómo se postuló para sheriff del condado no no sheriff sino mayor del condado alcalde del condado de Aspen en Aspen Colorado la ciudad la ciudad de Aspen donde ahí la gente millonaria va a esquiar pues de ahí quería ser en 1970 si no me equivoco bueno quería ser sí en 1970 quería ser sheriff entonces sí bueno tiene todo o sea imagínate a Hunter Thompson haciendo campaña para sheriff hablando acerca de la brutalidad policiaca del crimen ambiental de la represión de los votantes de los desarrolladores pues que sólo buscan el dinero que son cochinos y que sólo destruyen a sus comunidades me refiero a los desarrolladores de constructores ¿no? Sí llaman aquí y dice Hunter construye su propio movimiento político que crece de ser una campaña de sheriff local a ser una sensación nacional mediática ¿puedes creer eso? wow pues si lo quieren ver aquí está aquí está en esta en esta película que déjenme les doy la buena noticia que está en iTunes está en Amazon y está en no en Netflix no pero en otro servicio de de para ahora les digo cuál pero bueno el chiste es que tienen que verla deben de correr y correr y correr a verla y creo que debo mostrar el libro creo que es importante a ver voy a hacer un esfuerzo y voy a ir por él a ver David a ver David está esperando ahí bueno perdón David más bien se movió este vamos a ahí quién sabe cayó David pero este sí Hunter S. Thompson también de hecho otro documental que es Gonzo vida y hazañas del doctor Hunter S. Thompson pero este que tú mencionas David es reciente ¿no? es reciente sí es reciente es de hace tres años pero bueno en lo que en lo que David encuentra hablando de libros y hablando de los 25 años del GIF yo tengo por aquí un librito pero en un librito cuando el GIF era expresión en corto una editorial de Guanajuato del gobierno del estado de ediciones La Rana que ediciones La Rana pues es una editorial de allá de Guanajuato este tiene ahorita les voy a enseñar también tiene libros interesantes sobre 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 crítica sobre cronistas de cine y editado por la décima la décima edición del Festival Internacional de Cine Expresión en corto es un libro que está bueno ahí está precisamente Ernesto Herrera que es el presidente de la Fundación Expresión en corto AC y en la portada estamos viendo Guanajuato una leyenda Guanajuato una leyenda de México de 1990 de Juan Luis Buñuel Martín Lazalle y René Rodríguez Campoy fotografía de Ernesto Medina que bueno hay un Ernesto Medina también que es un compañero de periodista pero este este libro que fue editado en julio julio de 2007 en Guanajuato capital y es un libro de Buñuel a Santo aquí escriben Beatriz Chemor Ávila y Francisco Javier Millán que bueno Francisco Javier Millán pues fue un elemento importantísimo en el festival este porque él llegó a escribir varios libros varios libros este digamos a con el con el con el reloj este en contra de él porque hacía libros que se tenían que mostrar en la siguiente edición y este es el de la edición número número 10 como les decía miren aquí precisamente este tengo un papelito donde dice te esperamos en las curain de retana 20 frente a las escalinatas de la universidad Guanajuato donde hay mulcajete ranchero pozole pastas carnes barizos enchiladas mineras ahí aparece este papelito que divide alguna alguna hoja donde donde hablaban sobre capulina contra las momias dice sigue el esquema clásico de las parodias del género de terror un personaje popular como en este caso capulina se tiene que enfrentar en medio de situaciones cómicas a unos monstruos que con antelación han adquirido las simpatías del público debido al éxito de alguna película como las momias de Guanajuato esto nos permite comprender las dimensiones del éxito que tuvo el filme del santo y que insistimos se debe a que las momias de Guanajuato son unos monstruos cinematográficos 100% mexicanos de la producción propia la película de Alfredo Zacarías es de un humor blanco dirigido tanto al público infantil como al adulto sin muchas exigencias emplea recursos habituales en este tipo de cintas como esqueletos y armaduras que cobran vida pero no para temorizar sino para burlarse del protagonista e incluso ayudarle las momias a las que se refiere el título del filme son las que intenta devolver a la vida un científico desde el laboratorio que tiene instalado en su mansión ambientada en el hotel en el hotel Castillo Santa Cecilia de Guanajuato que es donde se desarrolla la mayor parte de la acción bueno el libro que bueno ignoro si Francisco Javier Millán va a estar en el GIFENC 5 yo pensaría que sí porque bueno Javier hasta donde sé él vive en España y es un investigador que siempre pues entregaba textos interesantes y este este libro tiene por ejemplo un momento en el que dice el regreso a la ciudad las momias de Guanajuato en el cine y bueno pues como él es español pues la el hablar de 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 Luis Buñuel es importante ¿no? aquí precisamente habla habla también de batalla en el cielo el inconsciente de la ciudad interesante dice en batalla en el cielo Ciudad de México es una película de reigadas Ciudad de México adquiere una presencia sensorial plena a través de la historia del chofer de un general que vive angustiado por un conflicto interior la muerte de un niño que él y su mujer habían secuestrado el protagonista Marcos se mueve sin rumbo por la urbe en busca de una redención que no alcanza la ciudad en esta película de Carlos reigadas es una sinfonía audiovisual de sonidos colores y movimientos que nos muestra la desnudez de la urbe como los cuerpos haciendo el amor de Marcos su esposa y Ana la hija del general y prostituta por placer bueno ya sigue hablando de la ciudad de México va también al tema del callejón de los milagros y todo esto que tiene que ver sobre el tema de Buñuel dice él dice Javier Millán dice apuntábamos antes que Buñuel había sido había sido con los olvidados uno de los primeros en retratar la ciudad de México en las pantallas como un espejo en el que en el que poder reflejarse los protagonistas medio siglo después pues Amores Perros hacía lo mismo como hemos visto al igual que de la calle y batalla en el cielo de bueno de Carlos Reigadas y bueno de la calle de Gerardo y luego va sobre el tema de los olvidados un libro que pues reflexiona sobre 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 el tema de Buñuel su cine y Guanajuato y bueno la reconocida frase con la que empieza más cine por favor más cine por favor que es la es el es el lema de este festival que está por celebrarse a finales de este mes bueno continuaré leyendo un poco más en lo que David Dávila encuentra ese libro dice hay lugares impregnados de magia que empujan a embarcarse en proyectos como este libro dice Javier Millán y Beatriz y Beatriz Chemor Ávila y dice Guanajuato es uno de esos sitios que hacen posible que surjan publicaciones escritas a cuatro manos por dos autores que viven a once mil kilómetros de distancia el uno del otro como es nuestro caso esa separación física desapareció desde el mismo momento en que el contenido de las siguientes páginas comenzó a gestarse en julio de dos mil seis coincidiendo con la novela con la novela con la novena edición de expresión en corto de cara al décimo festival los planteamos hacer algo especial para que las gentes de Guanajuato pudieran pudieran sentirse orgullosas de su ciudad como una tierra de cine y vamos a darle vamos a darle acceso a el estimado David Davila que ya encontró el libro nada más termino diciendo estas bonitas fíjate estas bonitas palabras dos mil seis estamos hablando de dos mil seis donde todavía no estaba Facebook este como ahora no existía vamos 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 dice dice dicen en este libro en este libro que estoy leyendo que se llama mira es una edición dos mil dos mil siete de la de la décima edición de expresión en corto que este que conservo yo todavía aquí y dicen aquí algo importante dice las nuevas tecnologías permitieron que durante meses mantuviésemos un permanente contacto a través de videoconferencia hasta conseguir ultimar este ensayo fruto del trabajo en equipo pero sobre todo de la coincidencia de un sinfín de apoyos que van desde Sara Hodge y Ernesto Herrera que en paz descanse el esposo de Sara que falleció por COVID hasta nuestras familias y desde luego de quienes no han nos han ayudado como el centro Buñuel de Calanda y los muchos guanajuatenses que sin saberlo hicieron posible que nos acercásemos en silencio y con discreción a los múltiples secretos que esconde Guanajuato y si Guanajuato y este libro se han convertido en un lugar de encuentro y amistad de dos culturas la mexicana y la española los autores hemos bebido de la magia de esta ciudad sin saberlo desde hace años cuando veíamos una y otra vez las películas de Luis Buñuel y del santo el enmascarado de plata en filmes como él y las momias de Guanajuato entonces nunca pensamos que algún día a raíz de un encuentro casual en España con motivo del centenario de Luis Buñuel en el año 2000 pudieran plasmarse aquellas vivencias cinéfilas de matinales y sesiones continuas en un ensayo que quiere ser una muestra de afecto respeto y admiración hacia Guanajuato sus agentes y quienes la han convertido en un lugar de cine y en fin ahí se sigue pero no quería dejar de hacer mención de este librito que hay algunos más hay algunos más tenía esto no sé que sea supongo que es también de fotocinematografías expresión en corto Doc Bill con un separador de libros expresión en corto Guanajuato del 29 al 27 de julio de 2007 estas serían las cosas que me dan la impresión que el GIF ha perdido en su intención de hacer un festivalote pero bueno va a ser interesante ahora que tengamos la oportunidad de estar allá David si es así es correcto claro ya están pagadas ¿cómo se va a desarrollar? ya tengo el libro mire oh wow ahí está a ver vamos a ver el otro libro el otro libro el otro libro David vamos a verlo nadie lo ha visto son los primeros tienen uno primer a ver a ver vamos a el libro que acompaña esta película es un muy padre no se ve como leo es de lujo es de lujo ¿qué? de lujo de lujo de lujo de lujo entonces el libro de lujo que trae de la información de lujo como por ejemplo excelentes testimonios de cómo Aspen se siente acerca de los hippies y uno trae la página en el periódico ahí ¿dónde está? entonces ¿cómo Aspen se siente acerca de los hippies? ¿ahí? ahí la ven a ver a ver a ver a ver vamos a darle un diseño individual para que se vea por favor mira que bello qué hermoso libro entonces tenemos aquí que pues vemos que la gente que tiene opiniones encontradas ¿no? ajá pues en general son gente conservadora ¿no? de conservadora dice 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 el maestro contra es que si que si no te importa pues entonces ¿para qué te registres para votar? y estoy de acuerdo con eso ¿no? si no te importa el país ¿por qué tienes tu pinche credencial de elector? mejor no no votes y ya dejamos en los que si nos interesa pero si si no no puedes entrar a los antros ese es el punto tenemos una foto de el maestro con su propuesta de a ver enforzamiento de la ley de cómo es que él iba a hacer un esfuerzo voy a decir qué interesante es dice él lo que dice es que va a expandir no sé si oigan el ruido del aire me voy a apagar mejor para que puedan escuchar mejor la lectura bueno esta es la vida de un discologo mayor a veces no encuentro mis cosas como tan básico como mi celular bueno no es no es importante vamos a vamos a centrarnos en el libro vean esta foto por Dios Santísimo Cristo el maestro Hunter en su campaña algún día lo habían visto ahí está ahí está ahí está lo ves Monterrosas aquí estoy aquí estoy David lo ves con su con su bandera de Estados Unidos como un fan así es ahí está levántalo un poquito levántalo un poquito porque ahora estoy ajá ahí nos vas a ver está mira ahí está muy bien muy bien bueno el asunto es que el maestro Hunter Stompson el asunto es que el maestro Hunter Stompson es una persona de alta alcurnia podemos ver nos cuenta como esta campaña ajá también buscaba tener un aproximamiento a las reglas de las drogas entonces se unían con esta organización normal ahí está el póster para legalizar la marihuana desde ese entonces a ver levántalo un poquito David un poquito levántalo eso a ver vamos a ponerle ok muy bien entonces bueno esto es algo indispensable para cualquier Gonzo fan yo creo honestamente que nadie lo tiene en México más que yo porque yo tuve que hacer un bono tipo a la película es una aportación muy personal para que yo siempre leo a mis colegas para que se pueda realizar su trabajo pues es muy importante apoyarlo entre colegas y sobre todo cuando estamos haciendo este tipo de trabajos tan difíciles tú que piensas Hunter Rojas no pues es un documento muy valioso David este creo que es muy importante ojalá que que en algún momento este pudieras tú plasmar algunas líneas en los cínicos respecto a esta a esta experiencia ¿no? cuando dices algunas líneas ¿a qué te refieres? pues puede ser puede ser incluso un ensayo de cuenta página así o así porque a mí las líneas me gustan como así ah pues perfecto David es perfecto Monta Rosas lo que quieras pero mira ya que estamos hablando de libros mira te presento este libro ahora dígame oh wow oh 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 modelos de conducta estamos de lujo ¿eh? hombre qué bello ejemplar ¿eh? ¿cómo ves David? edición edición española aparece edición española bueno es Argentina me parece David ah pues mejor aún todavía es la caja negra los libros los mejores libros de Latinoamérica son de Argentina los modelos de conducta del maestro John Waters cuéntanos ¿qué te pareció? bueno son importantes eh líneas de un hombre que ha sabido vivir David ha sabido vivir y muy bien yo diría muy bien ¿sabes qué me gusta del maestro perdón que te interrumpa? no no de maestro John Waters ya sabes que yo soy un water ólogo y una de sus líneas que me encanta es pues que él ha llegado ya a sus 75 años diciéndole a la gente cómo no ser un pendejo ¿no? ¿cómo es? pues no juntándose con más pendejos porque ay 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 cuando uno empieza a juntarse con gente de una forma pues dice júntate con lobos entonces pendejo en el sentido estricto de la palabra pues ya saben ¿no? es un pendejo es algo que es desconsiderado que alguien que no aprende alguien que no se cultiva alguien que no lee eso es un pendejo eso es un pendejo y sobre todo alguien que no se quiere así mismo entonces John Waters dice que se aleja de esa gente y curiosamente Monterras curiosamente ve que conectados estamos tú y yo que traía una sorpresa para ti para este programa creo que está en mute tu micrófono ah muy bien tengo una sorpresa ¿quieres que esté yo de tu lado o ponemos solo no que estés para que veamos todo para que se vea la declaración mira mira lo que tengo aquí que vamos a hacer el unboxing o sea vamos a abrirlo aquí oficialmente en los cínicos un momento para mí muy especial porque tú sabes que mi película favorita de la historia de la vida de todo que me marcó que yo veía a Divine comer caca y decía yo quiero hacer cine así para hacer eso para que mis actores no me cacaran y veía a Divine y decía wow ¿quién es ese bueno sin la que me moría por conocer pues se ha cumplido 50 años de Pink Flamingos y no sé si conozcas unas bueno unas ediciones de Criterion Collection se llama esta casa que una empresa que se dedica a seleccionar me atrevería a decir las películas que importan las exquisitas y las que disfrutamos porque son de autores y no de superhéroes pero bueno no que no me gusten las de superhéroes me encantan pero mis superhéroes Divine y mira a ver a ver a ver por favor Llegó hoy a mi correo la edición de Criterion 50 años de Pink Flamingos aprobada por el director John Waters Special edición Blu-ray con dirigido Bob Johnson trailer como si estuviera empacado como en el trailer mira todo lo que trae te voy a decir todo lo que trae a ver a ver que veas lo que es hacer las cosas bien y lo que es John Waters muy bien esta edición trae venga nueva edición 4K digital restaurada supervisada y aprobada por el director John Waters con audio monaural descomprimido trae el documental Divine Trash se los recomiendo que es un documental de 1998 del director Steve Yeager baja un poco la cámara David baja un poco la cámara para que eso eso gracias por decirlo ajá un documental de Steve Yeager acerca de Waters y como hicieron Pink Flamingos wow fíjate que no lo he visto entonces va a ser algo increíble con entrevistas en el set wey oh my god que chingón dos comentarios de audio uno de Waters de 1997 y otro del 2001 o sea tenemos dos comentarios uy mira esto nueva conversación entre John Waters y el cineasta Jim Yarmusch ah claro si hay algunas algunos hace unos días vi unas imágenes de ellos charlando que bello que hermoso conversando a ver enséñalo enséñalo eso que estás leyendo David ah bueno ok ok y lo vas a abrir en este momento David lo vamos a abrir pero no he terminado de decirles todo lo que hay a ver venga venga además de eso tiene un tour de las locaciones en Baltimore ok por el lugar donde nació John Waters él mismo te da el tour él mismo te da el tour según lo que dice aquí pero decirle a la gente que es donde nació John Waters ah si la ciudad de Baltimore en Maryland así es escenas escenas este borradas y tomas alternas de de Pink Flamingos no puedo imaginarme que escenas no están en Pink Flamingos que sacaron va a ser algo increíble esto lo voy a ver hoy por supuesto muy bien y bueno este un ensayo del crítico Howard Hampton y una pieza del actor y autor Cookie Muller Cookie Muller ah bueno la Cookie Muller por supuesto acerca de como se hizo el film de el libro 1990 Walking to Clear Walking Through Clear Water in a Pool of Painted Black o sea caminando por agua clara en una piscina pintada de negro se llama el libro de Cookie Muller que habla acerca de Pink Flamingos entonces bueno pues ahora vamos a hacer el unboxing a ver aquí para todos ustedes en este momento vamos a traer la navaja para que por qué no les explicas a la audiencia de Pink Flamingos por qué es importante y por qué el congreso de Estados Unidos la incluyó entre sus películas como un bien cultural de los Estados Unidos mira exacto en lo que voy a explicar en lo que este tú vas por la por la navaja David yo decir que pues Pink Flamingos es una película que por el estilo tan personal y tan particular que tiene Joe Waters la ha vuelto una de las grandes obras del cine el cine crash del cine que muestra o que rompe de una manera muy sucia a todo este conservadurismo que 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 ha tenido Estados Unidos entonces Joe Waters con su cine viene a a ser como un un personaje que que hiere digamos esa esa parte tan solemne tan exquisita tan conservadora bueno sí decir que John Waters es exquisito en su cine pero es un es un es un cine muy expresivo y muy 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 original aprovechando en en esto que comento David en lo que tú regresas por la cuando ya tengas lista la navaja para poder abrir ese 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 libro que hoy llegó a tu correo allá en Coyacán en la Ciudad de México y que tiene que ver con Waters también yo ya hablaba de este libro mis modelos de conducta de Joe Waters y tiene y tiene otro 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 libro si no me falla la memoria pero como anciano me voy a poner mis otros lentes este que precisamente yo lo conseguí a finales de este año en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara fue el único libro que que me compré porque si no no me regresaba para el camión y dije simbólicamente me tengo que llevar un libro importante y escogí este porque además a la feria fui dos veces ¿no? este que fue en noviembre diciembre este estuve en la presión de un libro de un gran amigo peruano que se llama La Máquina del Orgasmo Infinito entonces presentamos ese libro y aproveché para pasar a la Expo Guadalajara y llevarme un libro el último día de la feria encontré John Waters Consejos de un sabelotodo que es una es un título de el 2019 y que este la caja negra lo edita en 2021 supongo que es 2019 la versión en inglés y esta es la versión ya traducida por esta editorial importante que es la caja negra que tiene títulos más interesantes como es el caso de este pequeño libro que se llama John Waters Consejos de un sabelotodo y aquí pues él va dando un poco de sus de sus experiencias como como cineasta ¿no? en algún momento en este libro habla precisamente sobre el tema de bueno habla por ejemplo de la relación con 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 el el pirata del caribe cuando fue este cuando bueno estuvo con él filmando y hay algún con Johnny dice Johnny Depp que me llamaba Sir Walters y no se inmutaba cuando en respuesta yo me refería a él como besador negro luchaba constantemente con los paparazzi y grupos de chicas salvajes que dejaban notas en su hotel con cosas como me gustaría chuparte la verga a través de una manguera eso es lo que dice John Waters de Johnny Depp la vida nunca es justa a la larga es una es una lotería arreglada en contra nuestra uno de los consejos del sabel a todo John Waters aquí también dice que cuenta en algún momento que que un actor muy reconocido fue a pedir fue a a a buscar trabajar en algunas de sus películas pero a John Waters le parecía demasiado hermoso para ridiculizarlo ahorita les digo a quien me refiero porque se me va se me va se me va la memoria este pero bueno por ejemplo dice habla aquí por ejemplo de de miler dice el hijo de norman miler stephen interpretaba al villano baldwin en una suerte de némesis pacato de johnny depp conocí a la familia miler de mis estadías en provincia donde ellos vivían pero stephen consiguió el papel por ser el mejor de todos los actores que entrevistamos aquí está lo que les decía de brad pitt había olvidado su nombre dice es probable que yo sea el único director david dávila y cínicos que nos escuchan y que nos ven yo sea el único director que rechazó a brad pitt en un casting todavía desconocido se refiere a brad pitt se presentó para el papel de mil a ver vamos a darle aquí la bienvenida de nuevo david 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 estoy hablando del libro de consejos de un sabelo todo no te escucho david tienes apagado tu ahí estamos ya mira de hecho leía yo este pasaje donde john watches habla de brad pitt y decía que que es que es probable que él sea el único director que rechazó a brad pitt en un casting y expresa el maestro water dice todavía desconocido se refiere a brad pitt se presentó para el papel de milton todos supimos que todos supimos de inmediato que alguien tan apuesto no podía ser elegido como el compañero tonto de johnny net era necesario un aspecto extravagante y fue darren gurros quien consiguió el papel sea quien sea ese muchacho será una estrella coincidimos cuando salió de la oficina sin ser seleccionado desde ese entonces las pocas veces que me topé con brad dice john waters en algún evento de la industria siempre fue adorable conmigo tal vez por ser el único en decirle que no pues si que bien lo hizo sentir diferente así es el maestro john waters que maestro recordemos de la audiencia creó a divine así es divine es nuestro pues mi razón de ser por lo menos ahora que estoy haciendo la película de mexicanos y siempre porque pues por eso estoy haciendo esta película por el cariño tan profundo que le tengo a divine quiero saludar a mi queridísima abigail abigail la mamazona la reina rumba abigail sánchez puebla nos está viendo en este momento me acaba de mandar una foto de que está ahí en su pantalla viéndonos y quiero agradecerle y decirle que bueno ya hablamos de ella pero volveremos a decir que ella es la primera sonidera trans de méxico y está en la nueva película que estoy dirigiendo que es mexican divine que si dios nos da licencia tendremos lista en el año del 2023 si no se atraviesa otras cuatro pandemias pero aún así que no se atraviesa el centauro mira aquí de divine john waters dice fue entonces cuando falleció divine todavía estoy afectado por el hecho de que no esté entre nosotros tenía apenas 42 años los hijos de mis amigos son en la actualidad más viejos que él en ese momento hay spray llevaba dos semanas en cartel la última vez que lo vi fue cuando cenamos en el restaurante de odion de nueva york en la última mesa a la derecha del ala sur llegó en una limusina dios sabe quien habrá pagado por ella y comimos solos felices y maravillados por nuestro nuevo éxito al terminar lo acompañé a su coche lo besé en la mejilla y nos despedimos la próxima vez que lo vi yacía en su ataúd john waters sobre divine en paz harris glenn milstedt divine ese es un nombre real yo me di a la tarea de pues vi que no había pues un grupo formal de fans de divine entonces decidí crearlo por supuesto como todo lo que hace discolocos es social no solo somos entretenimiento sino siempre tenemos una causa social y bueno ya está el club de fans oficial de divine lo pueden encontrar en facebook ahí está nuestra señora nuestra diosa nuestra gran divine un saludo a la mamazona la reina rumba y a las musas sonideras que van a tener su su aniversario quinto aniversario el 16 de julio sábado así que ahí vamos a estar los discolocos métanse a musas sonideras para conseguir boletos porque están volando volando ¿sabes quién va a tocar en Monterrosas? ¿quién va a tocar? la chachachanga la va a padrinar y van a venir montón de sonideras de van a venir de Chicago van a venir de de Colombia van a venir de todo México bueno va a ser una fiesta porque son cuarenta y tantas musas sonideras mando un saludo a la musa mayor a Marisol mi amiga mi amigocha la lupita la cigarrita por supuesto también a la mamichis de Tepito que también tiene un flow increíble no bueno estoy encantado 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 porque todo esto me permite a mí crear una película rica en mexicanidad que es a mí lo que lo que más me gusta ¿no? tú sabes que yo soy del pueblo y para el pueblo y esa es la manera en la que podemos hacer cine en la calle pues con la ayuda de la gente y ahora pues aquí estamos ¿no? ahora presentándonos en Televisión Nacional ¿quién lo hubiera dicho antes? ¿qué camino? mira dice aquí John Waters dice existe un camino a la desgracia a la desgracia muy gozoso allá afuera y si me permiten ser su gurú de los desperdicios les enseñaré cómo triunfar en la insanidad hasta tomar control de su baja autoestima no hay nada peor que desperdiciar los desórdenes de personalidad John Waters se los dice el maestro John Waters a veces se gana otras hace falta improvisar repartir de nuevo incluso hacer trampa para no perder así es la vida David 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 ¿por qué crees que sigo a John Waters como mi religión como mi diaria dosis de sabiduría ¿por qué crees que ahora que vea esta versión es que creo que no lo he visto bien en Monterrosas no es un libro pero es la versión restaurada en Blu-ray ah perdóname si yo dije que era un libro es que bueno es tan y lo que quién sabe qué vamos a encontrar ahí dentro todavía no lo sé pero sé que ahí hay algo especial a ver pues tú dices procedemos pues ya ya mira ya traje la mamalona a ver ¿cómo se llama ella mamalona? la mamalona la mamalona ok ahora vamos a darle un diseño individual un diseño individual Big Flamingos opening opening aquí en los cínicos un momento que quiero que quede para la historia porque esta es mi película favorita de todos los tiempos y esta es la edición especial de Big Flamingos de 50 años de Criterion Collection restaurada aprobada por el director madre de Dios a mí me gusta siempre abrir con cuidado mis paquetes porque pues soy un coleccionista ¿no? entonces a mí me gusta déjame te digo que que compré varios ejemplares de Big Flamingos no solo este quiero tener varios aquí está mira aquí está excelente muy bien David y ahora ahí viene el unboxing tan 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 hola hola toma la papá toma la papá toma la papá toma la papá nuestra señora y diosa divina una gloriosa pintura vamos a ver que hay dentro ¿no? a ver a ver estamos abriendo esta película que le llevó a su casa sobre la vida ahora vamos a poner siempre el disco tiene que estar bien está de bello mira nada más lo que trae solo John Waters podría hacer esto qué encontramos Pink Flamingos que dice la persona más asquerosa del mundo que es Divine parece que se trata la película ¿y qué más trae aquí? ¿qué trae aquí Monterrosas? la bolsa del vómito para que vomites en la función que es original avéntese ahí tu Omicron dice barf bag o sea bolsa de vómito felmingo o sea el flamingo de flemas flemingo que original este periódico sale en la película es cuando se está diciendo que fotos exclusivas de la persona más asquerosa del mundo la persona más inmunda del mundo sería la palabra inmunda y aquí arriba dice el periódico what makes gamblers always lose el periódico dice que es lo que hace que los apostadores siempre pierdan trae un artículo de eso y bueno aquí trae es un periódico tiene el tacto de un periódico es un periódico creo que perdimos la luz del estudio pero fue divine se nos manifiesta tú sabes se ha manifestado mucho en la película déjenme les digo que pues como esta película tiene el trabajo fuerte nos hemos enfrentado pues a situaciones tremendas ya porque somos una producción independiente y divine nos hace al grado o sea es santa santa divine divina divina y bueno pues aquí está entonces vean lo bellísimo preciosísimo y alabadísimo de tener esta edición que se las recomiendo aprovechen y aprovechen que ahora en amazon los días de parece que son 12 y 13 que va a haber el prime amazon y esto va a estar con descuento o sea ahorita tiene un descuento tiene un descuento les voy a decir para que no digan que no se le anuncio completo si ustedes se meten a amazon mexico ponen pink flamingos en películas series tv tiene el 44% de descuento obvio no se vendió mira habrá que habrá que leer aprovechando ahorita que estás hablando del fracaso dice dice john waters dice pero puede el fracaso ser bienvenido se pregunta el maestro waters claro por supuesto simplemente deberán retroceder dos casilleros en el juego de mesa serpientes y escaleras conocido como negocio del entretenimiento tomarse el tiempo para respirar y aceptar que no son los magos que se creen no para reflexionar en silencio no recibirán ninguna llamada de sus agentes pero acaso no es tiempo para reflexionar en silencio tendrán la fantasía de que la recaudación aumentará en la segunda semana pero eso jamás ocurre si tienen la suerte de tener amigos de verdad fuera del mundo del cine estos se sentirán agradecidos de tenerlos de nuevo sin todo el alboroto de tenerlos de nuevo cerca sin todo el alboroto eso es importante dice John Waters en su libro consejos de un sabelotodo oye Bota Rosas espérame te voy a dar una buena noticia tú que te gustan aquí mi queridísima Abigail la reina rumba que siempre nos apoya ha traído más audiencia a este programa ah pues mucho saludos eso sí que es algo increíble ya tenemos a varias personas 5 mil espectadores está Eunice Guerra que nos manda le mandamos saludos está por supuesto Abigail Sánchez Puebla la reina rumba y otras cuatro personas Abigail Sánchez ahí está sí Eunice Guerra Guerrera ¿verdad? saludos 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 a todas ellas eso me dedico dice a mover gente pues hagamos ya nuestro partido político Abby yo creo que esa es la única manera de quitarle el poder a los que están ahora es hacer nuestro partido y a un partido de ciudadanos donde no tengamos que lidiar con políticos y donde bailamos todos los días eso por mandato por mandato estatal baile diario sí mira David pues muchos saludos para ellas dice Watters dice una vez en una entrevista David Lynch expresó sería estupendo hacer películas y jamás estrenarlas me encanta llegar hasta ese punto en el que me parecen perfectas esa parte es hermosa pero el corazón empieza a doler al momento del estreno si fracasan inhalen profundamente y acepten que a veces apestar es bueno para la autoestima John Watters qué maravilla es el maestro con siempre su sabiduría compartiendo nos puede repetir de qué libro estamos hablando claro por supuesto estamos hablando de el libro el último libro el más reciente de escrito por el maestro John Watters que es consejos de un sabelotodo además una edición muy no no pero no es no es el libro más reciente este y hay otro pues su primera novela ah bueno claro claro pero tendríamos que hablar de ella bueno ya esto es un festín de Watters pero tengo algo que nos va a romper con eso y les voy a decir primero les voy a leer y luego les voy a decir ok David es un poema tiene un poema tienes que te pongan una música no como Paco Stanley a veces también hay no yo no no esto no nada que ver vamos a ver se los voy a leer porque me parece que además tiene mucho que ver con lo que estamos hablando tiene mucho mucho que ver con lo que estamos hablando que es John Watters que es esto se llama apéndice a la religión una luz bueno estamos aquí presenciando un momento importante de este documentalista amigo David por favor ya que sobrevivo en un largo apéndice de incansable inagotable pasión cuya raíz está en otro tiempo sé que una luz en el caos de religión una luz de bien redime mi exagerado y desesperado amor es una pobre mujer dócil elegante que apenas tiene el coraje de existir y se mantiene en la sombra como una niña con sus ralos cabellos su ropa modesta ahora y casi pobre sus sobrevivientes secretos que huelen todavía a violetas con su fuerza empleada en los callados afanes de quien teme no estar a la altura de su deber y no se lamenta por no haber recibido jamás recompensa una pobre mujer que sabe solo amar heroicamente y ser madre ha sido para ella cuando podía esperar la casa está llena de sus enjutos miembros de niña de sus labores incluso de noche en el sueño secas lágrimas lo recubren todo y una piedad tan antigua tan tremenda me asfixia el corazón al volver a casa que gritaría me quitaría la vida todo entorno muere ferozmente pero no muere la bondad que hay en ella y no sabe hasta qué punto su humilde amor pobres dulces huesecillos míos puede por compasión casi hacerme morir de dolor y vergüenza cuántos sus gestos angustiados sus suspiros en el silencio de nuestra cocina pueden hacerme parecer impuro y vil a cada momento todo está ya para ella niña para mí su hijo y desde siempre acabado no queda más que esperar a que el fin llegue de verdad a extinguir el terco dolor de aguardarlo extinguir el terco dolor de aguardarlo estaremos juntos pronto en aquel pobre prado colmado de piedras grises donde fresca la semilla de la existencia da cada año hierbas y flores ahora la campiña apenas oprime entre sus confines de muros bajos entre el vuelo de alondras día y noche el canto desesperado de los ruiseñores de mariposas e insectos hay un tropel hasta finales de septiembre la estación en que regresamos ahí donde los huesos del otro hijo mantienen la pasión viva todavía en el hielo de la paz ella llega cada tarde coloca sus flores en orden mientras todo cae en torno y se escucha solo su sofoco limpia la piedra donde ansioso él yace después se aleja y en el silencio que han recobrado de pronto muros y surcos en torno se siente el rumor sordo de la pompa que temblorosa impulsa con sus pocas fuerzas voluntariosa decidida a hacer lo que es correcto y vuelve atravesando los tupidos parterres de hierba nueva con sus jarrones llenos de agua para sus flores pronto pronto también nosotros dulces supervivientes estaremos perdidos en el fondo de este fresco trozo de hierba pero no será quietud la nuestra pues se mezclará con ella demasiado una vida que ha crecido de meta tendremos un silencio fatigoso y pobre un sueño doloroso que no traerá dulzura y paz sino nostalgia y reproches la tristeza de quien ha muerto sin haber vivido si algo de puro y siempre joven permanecerá será tu mundo sumiso tu confianza tu heroísmo en la dulzura de la morera y de las viñas o del saúco en cada alta o mísera prueba de vida en cada primavera estarás tú en cada lugar donde una vez rieron y de nuevo ríen impuros los vivos tú otorgarás la pureza el juicio que nos queda y es tremendo y es dulce pues nunca hay desesperación sin un poco de esperanza ok ahí ¿quién lo escribió? 1959 se escribió esto nada más y nada menos que por el maestro Pierpaolo Pasolini la religión de mi tiempo ¿y qué tiene que ver con John Waters y Divine digamos que tiene que ver lo que tiene que ver pues les digo que John Waters para su cumpleaños número 75 decidió regalarse un rezo en la tumba de Pierpaolo Pasolini y le fue a rezar y le fue a leer y estuvo ahí y estuvo ahí con él y escribió y hizo un hizo un disco lo pueden encontrar en SoundCloud si ponen John Waters Pierpaolo Pasolini ¿por qué? porque John Waters piensa que Pierpaolo Pasolini es el mejor director que ha existido y punto ha habido más el mejor muerto el mejor director vivo él dice que es Almodóvar lo cual estoy de acuerdo también pero pues no sé qué te pareció la poesía del maestro Pierpaolo Pasolini no pues muy adecuada para este momento David por ahí mencionaba a un ruiseñor ¿no? yo recordé precisamente a ese pequirrojo llamado Rosa Bruce ¿te acuerdas? ¿te acuerdas eso que vivimos en la en el en el Festival de Cine de Guadalajara hace pues no mucho ¿no? hace que unas semanitas así es estuvo tremendo bueno pues les cuento que ya soy muy amigo del Bruce la Bruce y para mí eso es un gran éxito y un gran logro porque el maestro Bruce la Bruce me dijo que las preguntas que yo le hice acerca de su película le parecían interesantes y quedaban en el clavo de lo que estaba pasando que es que ellos estaban recibiendo discriminación dentro de la propia comunidad LGBT por mostrar actores gay actores gay porno teniendo sexo con vaginas ¿no? con las vaginas de las mujeres entonces uy 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 eso fue mal visto en el mundo gay entonces es interesante vayan a ver The Affairs of Lydia los ¿cómo se dice? Las canas al aire de Lydia los los amorillos de Lydia ¿no? yo creo que sería la traducción no sé cómo le hayan puesto en español pero sí sé que está en Cinemex vayan a verla les recomendamos mucho la película ¿verdad? Sí por supuesto creo que es en la persona creo que es el personaje de la edición número 37 del festival internacional de Guadalajara fue fundamental aunque pasó un poco desapercibido por los organizadores ya se le había hecho un homenaje en Rio Magui cierto pero sí creo que esta película es fundamental la hemos platicado aquí en las emisiones pasadas es correcto es correcto lo he visto también oye tuvimos tuvimos un unboxing de Pink Flamingos edición Criterion 50 años tuvimos Freak Power de Hunter Stompson el documental donde se ve la campaña política de Hunter más en Colorado tuvimos poesía pudimos poesía de de Piet Pablo Pasolini y ahora vamos les voy a mostrar ya mi última inspiración algo que es literatura realmente barata que es trash literatura trash que a mí me gusta casi mil datos asquerosos para saber que este mundo es inmundo qué bello no Monterrosas quieres un dato a ver venga tengo un dato vengo un dato David los hongos los hongos producen imperfecciones en las uñas como cambios de color pueden volverse amarillentas o amarronadas ahora algo más mexicano el gran moralista Diego Rivera afirmó haber comido carne humana en uno de sus viajes dijo haber probado senos femeninos y juraba que tenía una receta para hacer que las nalgas humanas quedaran tiernas en un sabroso estofado para que vean y para que para que para que se ofendan los los woke para que vean que en esa época si había si había cosas sabes qué significa empanada de caca en Chile a ver qué significa persona que no sirve para nada así que ya tenemos un nuevo nuevo calificativo para unos cuantos por ahí y vamos a decir eres una empanada de caca así se va a llamar este problema a partir de ahora las empanadas las empanadas de caca y las empanadas de caca son como los taquitos de caca también son como más gourmet los taquitos los taquitos de caca de Chabelo taquitos de caca el comer taquitos de caca qué comió señor taquitos de caca como más gourmet las empanadas más evolucionadas pues puede ser vamos a ver cagarruta es cada una de las porciones del excremento del ganado menor cagarruta con doble r cagarruta el sonido de un pedo tengo que dar el número dato 582 el sonido de un pedo en un campo abierto sin interferencias puede ser escuchado a 300 metros de distancia eso es información inmunda y no mamadas en 1968 los diarios brasileños registraron una lluvia de carne y sangre porque no si tenemos una pandemia bueno claro no en el campo una práctica muy ventajosa para mejorar el estiércol de burro es la de mezclarlo con el estiércol de carnero y de cerdo ahora lo sabemos a falta de papel higiénico en los baños públicos de Japón muchos habitantes llevan un pañuelo de seda para limpiarse caballero eso es primer mundo como para llevarlo para llevarlo a Guanajuato cuando estemos en Irapuato eres tremendo Monterrosas eres tremendo wey después de comer una presa no cambias wey no cambias pues eso 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 es lo que lo que tuve que presentar hoy y bueno para la parte académica ya la recomendación para mis amigos jóvenes documentalistas que quieran saber cómo se hace este bello y difícil arte del cine de no ficción que además es una ciencia y además es todo porque con el cine documental se hace todo tenemos este libro que yo recomiendo de Simon Fowman se llama guión argumental guión documental donde podremos entender que a lo mejor en una película documental pues si si bien no hay un guión como tal si tenemos que tener un guión argumental que posteriormente se convertirá en un guión documental si es que lo hacemos bien o no pero la cosa es está bien filmar sin saber hacia dónde vamos eso es parte de la experiencia de un documentalista tener instinto cazar buscar eso es algo innato a nosotros yo por eso soy un documentalista muy entregado lo que hago porque soy un detective como Batman es un documentalista gronzo estoy buscando 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 y entonces bueno pero también lo importante pues es tener un lugar hacia dónde ir tenemos que tener aquí dice ¿qué es el guión? esta es una pregunta cuya respuesta parece sencilla es un texto que en forma de libro que sirve como documento inicial para la filmación de una película o para la grabación de un programa televisivo pero todo esto que resulta suficiente para una apreciación de índole general se complica cuando se encara la tarea de concreta de escribirlo en este momento se advierte que esa apreciación global ocupa un mundo complejo y difícil con tropiezos dificultades e interrogantes que se ahondan a medida que se avanza en el trabajo estas dificultades han sido registradas por muchas escuelas de cine y televisión y una y otra se debe decir a sus directivos a sus pedagogos y alumnos que lo más difícil de enseñar y aprender es la realización de guiones un guión es la descripción lo más detallada posible de la obra que se va a realizar puede ser bueno malo o regular pero no es la obra en sí misma eso aprendaselo este libro propone un análisis del guión cinematográfico y televisivo así como pautas concretas para el aprendizaje de su técnica así que ya saben lean guión argumental guión documental de Simón Feldman Simón Feldman es un realizador y docente formado en pintura y cinematografía en Argentina y Francia quien ha dirigido pues varios largometrajes cortos educativos publicitarios documentales de sanación él es pues profesor de algunas universidades en Argentina y de la de la FEMIS de París y actualmente es investigador y profesor de la carrera de formación docente en la facultad de arquitectura y diseño de la universidad de Buenos Aires la UBA además se han dedicado diversos ciclos a sus películas en Frankfurt Roma Buenos Aires así que Guediza ha publicado sus libros la fascinación del movimiento la realización cinematográfica la composición de la imagen en movimiento y el director de cine ahí bien bueno uff ahora si me siento Wayne como que vine a dar una clase aquí trabaja muy bien David mira yo te pues es 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 mucho conocimiento que se ve en en cada uno de tus no es conocimiento sino tú te acuerdas lo que te dije cultivarnos a mí me gusta cultivarme de todo me cultivo me cultivo me cultivo alguien que no se cultiva a sí mismo que nos puede ofrecer Monterrosas como dice el maestro John Waters si van a casa de alguien y no tiene libros no se lo cojan ya lo saben si van a casa de alguien y no tienen un solo puto libro en su casa no cojan con ellos una persona de la que tienen que ver muy bien David no toma no va a coger bien porque nadie que no le puede coger bien eso es imposible hay que tomar nota en esa libreta del GIF oye veo que tu amigo el troll máximo Hugo Mosqueira está aquí con nosotros le mandamos un saludo ah caray ya llegó se ven tan jóvenes frescos y joviales ambos todos conductores oye muchas gracias Hugo Mosqueira ojalá que en breve podamos tenerlo aquí en este en esta en esta emisión del cinismo en vivo no este que bueno hay hay ahorita que estamos hablando David de John Waters de de el el festival internacional de cine de Guanajuato y de todo este tema de los de los libros este hay hay un libro que el maestro Jorge Ayala Blanco recomienda ¿no? y es este Efraín Huerta cine y anticine no alcanzo a leer el subtítulo pero a los cuarenta y nueve entregas las cuarenta y nueve entregas cine anticine las cuarenta y nueve entregas oh wow que buen libro bueno Efraín Efraín Huerta que ahora que el GIF está itinerante pues bueno Efraín Huerta nació en Silao en Silao Guanajuato el 18 de junio de 1914 y murió en la Ciudad de México el 3 de febrero de 1982 hizo sus primeros estudios en 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 Irapuato Irapuato León Querétaro mira y este donde se volvió dibujante y corredor en la Ciudad de México cursó la preparatoria y los primeros años de leyes con sus amigos de la Universidad Octavio Paz Rafael Solana y Alberto Quintero Álvarez fundó la revista Taller que dio nombre a su generación inició su carrera periodística en 1937 fue uno de los más importantes cronistas de cine del siglo XX fundador en 1945 de PECINE periodistas cinematográficos de México organismo que presidió en dos ocasiones sus actividades culturales la llevaron a recorrer el mundo en varias ocasiones representando a nuestro país el gobierno de Francia le otorgó en 1949 las palmas académicas en 1975 recibió el premio Javier Villarrutia en 1976 obtuvo el premio nacional de literatura y en 1978 el año en que yo nací y creo que también tú David no pero es más joven el premio nacional de periodismo además de otros reconocimientos y homenajes dos premios nacionales llevan su nombre el de Tampico y el de Guanajuato obra poética el maestro que tiene este libro de cine y anticine o sea poeta crítico de cine periodista pues uno de los más importantes y bueno Ayala Blanco es un fiel seguidor de el maestro Efraín Huerta y hay otro libro que se llama Close Up que es el libro donde pues están bastantes de las colaboraciones de Efraín y Close Up de nuestro cine aparecida en 1947 esa sección de artículos y 1952 en la revista mexicana de cultura suplemento del periódico nacional junto con la antología de aforismos y definiciones con su inconfundible sello poético la labor de Huerta en apoyo a la consolidación de lo que se ha entendido como la mejor época del cine mexicano así así como su trabajo como crítico no sólo de la producción nacional sino de la cinematográfica mundial que trataba de acercar al público mexicano ya desde entonces fascinado por el poro pel hollywoodense tienen aquí un justo reconocimiento Close Up crítica cinematográfica de Efraín Huerta es una excelente oportunidad para conocer otra de las facetas de este gran escritor guanajuatense esta edición es editada por Ediciones La Rana el mismo libro que les mostré de expresión en corto de Luis Buñuel a Santo y por este cultura guanajuato y la universidad de guanajuato y aquí están reunidas pues bastantes críticas al cine nacional hay una la pareja María Félix y Agustín Lara dice la anterior es una sencilla declaración de la prodigiosa sueca Greta Garbo la gran mujer que ha sabido eludir porque así lo ha querido toda clase de publicidad o que en último término ha hecho de su retraimiento su mejor arma publicitaria dicho por una mexicana digamos por María Félix la frase de la Garbo podría traducirse en esta forma muy sonorense soy así porque me da porque me da mi recontragana pero no sé por qué yo no puedo hacer lo que quiero en un país libre desea vivir en paz María lo ha venido deseando desde desde poco después del estreno de la monja alférez en el cinema palacio esa noche en 5 de mayo el público la cedió pero no tanto que no dejara respirar a la estrella ahora la estrella ha olvidado el arte de respirar sabrosamente el aire libre de las calles de la ciudad y se angustia y se desespera sin encontrar una salida justa su casamiento con el gran compositor veracruzán Agustín Lara significó automáticamente su vuelta al feudalismo el encerrarse para siempre en su personal carcazón que es la calle de Aristóteles es bueno ahí sigue Efraín Efraín Huerta se avienta varias páginas al respecto un texto del 5 de octubre de 1947 esas son las cosas que escribía Efraín que podían ser pequeñas crónicas sobre cine sobre eventos este o bueno textos más más largos dice aquí por ejemplo en la desorientación dice ni María Candelaria ha provocado más fieras y airadas discusiones en los olvidados en aquella que habló de un México que no existe y de que esos barrios no existen en México ni esas reacciones en nuestro en nuestra juvenil delincuencia mucho menos ese espíritu sanguinario del jaibo deberíamos daríamos una mano porque no existiera una cosa ni otra pero hay algo más se dice que los olvidados carece de valores positivos y en última instancia que ese no es cine no es cine y aquí cabe repetir el cine se inventó para que todo el mundo lo discutiera y nadie llegara a un acuerdo en todo ser humano late en potencia un crítico y un argumentista de cine hasta en cuestiones taurinas se puede llegar a un remoto entendimiento en cine jamás desorientación el maestro Efraín Efraín Huerta muy bueno bien aplaudo y estoy de acuerdo en cine jamás ahora este lo cuentan en Guanajuato pues son dos son dos volúmenes y este y este este de Efraín Huerta ese hombre nacido en Silau de cine y anticine pues son este las las crónicas de de que relatan anécdotas muy importantes y que regresan el panorama de la vida cultural del siglo XX que bello aquí yo estaba cultural sobre todo tenía tenía yo aquí dividido con una foto de unos amigos que están en la alberca curioso de mira unos fuertes una foto del año del año 2000 José Luis Cabral y Rafael Briseño están ahí este hombre hombre fuerte sí noventeros noventeros será cuando pues cuando cuando todavía se tomaban las fotos así no teníamos un celular tan este que era cámara celular con cámara esos aquí dividido ¿no? en ser o no ser ser o no ser del 29 29 de octubre de 1950 ¿de qué fecha? ¿de qué fecha? 29 de octubre de 1950 David oh mi cumpleaños ah mira vamos a leer qué dice vamos a ver qué dice qué dice qué te dice qué me dice qué me decía hace una pregunta pregunta hace una pregunta David la hago aquí la hago aquí en mi cabeza y tú perfecto perfecto dice no está no está en tipo es un suave eufemismo que los productores suelen utilizar para decir que alguien no está saquillero decir que una actriz no está en tipo equivale muchas veces a decir que no tiene nombre como si para hacer cine se necesitara al par por la fama universal la experiencia de una Dolores del Río no está en tipo quiere decir a sí mismo no da un centavo un centavo en México un centavo de dólar en Caracas o en La Habana hace un año decía Roberto Cañedo cuando pueblerina hace un año todavía ya no estaba en tipo para nada y ahora me llaman hasta para hacer mandarines chinos y gáncers de Chicago pero para que pero para que Cañedo triunfara se hizo necesario que el indio grande se peleara casi a muerte con los productores es decir hubo que imponer al joven galán los resultados han sido sumamente satisfactorios aunque todavía se ignora que fue lo que hizo Cañedo en negro es mi color los jóvenes están en la calle cuando no es una madura veterana la que les arrebata determinado estelar es una guapa extranjerita en cuyo país de origen territorio se llama en lenguaje de distribución está asegurada la taquilla con su solo nombre así empieza este este texto tiene mucho mucho que ver con lo que yo hago yo odio el sistema de estrellas con odio es más no me acerco a un set de filmación donde haya actores directores y todo eso porque me empieza a dar una urticaria de alergias no que no disfrute las películas pero hacerlas es un trabajo de esclavos francamente mira bueno yo prefiero eso que dice aquí dice mercados el siguiente lo siguiente después de lo que te leí el siguiente este párrafo sobre mercados dice el cine es regateo puro es la merced es el pintoresquismo del famoso mercado inmortalizado en los bandidos de refrio el cine es el paraíso de la cicatería el quinto patio de las miserias morales y en un título la casa de mezquindad ah pero es una industria de millones y hay que cuidarla protegerla refaccionarla y estarla salvando siempre porque siempre está al borde del voladero las taquillas más recientes han hablado con voz con fúnebre voz Efraín Huerta sobre mercados y ya nada más para rematar estimado David una que dice un título que se llama Irma dice Efraín Huerta dice cada día más guapa morena dorada Irma Torres hasta antes de su Ariel mejor conocida como la cancholita más guapa y más tenaz más peleadora en cierta forma con ella se puede ejemplificar sobre lo dicho más arriba ahora tiene una magnífica perspectiva la sonia de crímenes y castigo al lado de Cañedo y bajo la dirección de don Fernando de Fuentes cuya puerta falsa no encuentra la salida suerte cancholita y sigamos diciendo salud aunque nos juez de la vida sobre Dostoyevsky se acaba de publicar un interesantísimo libro Dostoyevsky el atormentado del que es autor ese ese muchachón ese muchachón cubano serio y ferozmente estudioso que se llama Pedro Soler Alonso gracias y muchas en forma caudalosa a Otaola por el envío de unos hombres su gran libro encuadernado casi con piel de cocodrillo así 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 van los textos de Efraín Huerta de cine y anticine las 49 entregas y estos son los textos que fueron escritos por Efraín el 29 de octubre el día de tu cumpleaños David pero de 1950 sin duda este pues ahora que estemos por allá en Guanajuato habrá que hacerle un homenaje a Efraín Huerta dice Efraín Huerta expresó en varios textos la necesidad de la industria fímica de vender sus productos e incrementar el dinero que producían en las taquillas nacionales e internacionales pues era claro que para él esto no estaba reñido con la calidad de las películas opinión que defendían varias personas de la industria sin embargo había muchos intereses encontrados en el gremio y su propuesta no era compartida por otros grupos y personajes de la cinematografía nacional para los años de 1950 y 51 las malas películas disputaban el terreno con las películas de calidad era un claro conflicto de intereses donde las ganancias eran el punto de referencia para los nombrosos estudios de cine suya es la palabra en estas crónicas donde los donde los entre telas conflictos y desaguisados constituyen el anticine el lodo en que descansa el verdadero séptimo arte el cine al que tanto amó dice Raquel Huerta Nava Ciudad de México 29 de junio de 2014 así es este libro este libro cine anticine uno de los autores predilectos de Jorge Yalablanco y este libro en particular bueno ya tuvimos la hora académica donde ya dormimos a todos los que quedaban pues ya solo tenemos trolls ya solo tenemos gente enferma a esta hora así que vamos a darles un contenido enfermo como ellos muy bien David y cuál es ese contenido enfermo no sé tú eres el editor a ver vamos sección especial para este cómo se llama Enrique Peña Nieto y otra para nuestro querido Mosqueira suenan más bonitos que putifotos ok muy bien Hugo Mosqueira ha dicho ha expresado dice ya solo estamos disfrutando de este orgasmo intestinal en vivo tú y yo y Enrique Peña López un saludo allá apareció Enrique Peña López exacto ya sabemos que es la hora 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 mira de los aplausos tímidos de John Waters para la prensa para la prensa dice dice a partir de esta etapa ninguna una de mis películas generó ganancias será como una respuesta de Efraín Huerta ¿piensan que eso me detuvo? se pregunta Roger Waters llegar a la mitad de sus carreras es el momento perfecto para comprender que fracasar con éxito es la única manera de seguir adelante por más complicada que sea esta práctica el negocio del entretenimiento no forma parte de la realidad sino que arde en el calor del momento entonces abran la llave de gas enciendan un fósforo y hagan explotar su reputación deben amar a la prensa y leerla a diario hagan de las noticias de los tabloides sus telenovelas pretendan ser parte de un programa de entrevistas al estar en casa intenten hablar con frases cortas y contundentes durante todo un día en sus trabajos recién cuando hayan entendido el funcionamiento de la prensa podrán aprovecharse mutuamente una parte para obtener material gratis la otra para obtener publicitaria gratuita se trata de una danza de exploración mutua en la que ambos bailarines ganan si logran hacer todo el ruido posible en los medios y conservar el sentido del humor tanto el público como los futuros inversores dejarán de prestar atención a las recaudaciones decepcionantes de sus películas podrán pensar que la gente a cargo de esta industria a esta altura ya está ya es más astuta pero por suerte nunca lo será la razón principal por la que pude realizar pecker mi película linda entre comillas dice John Waters fue por el amor de las adolescentes japonesas hacia Edward Furlong por su decisión de protagonizar el film Eddie era joven sin mucho cabello y andrógino todo lo que moviliza a las masas cinéfilas de ese país las compañías productoras chinas ya no quieren comedias estrellas de cine problemáticas cuyos salarios se comen parte de las ganancias o más importante aún inteligencia quieren tanques de 100 millones de dólares basados en cómics videojuegos ciencia ficción que celebran solo una cosa efectos especiales quieren proyectos de ciencia The Japan Times llamó a pecker un film de Disney para gente pervertida mira para gente como Hugo Mosqueira y creo que es una descripción bastante precisa aquí el pervertido soy yo soy yo él es él es un troll él es un troll profesional bueno dice 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 John Waters y creo después de decir que un film de Disney para gente pervertida su película pecker y creo que es una descripción bastante precisa antes de confirmar a Eddie no perdón dice antes de confirmar a Eddie en el rol de pecker intenté convencer a Beck que apenas comenzaba su carrera musical se mostró entretenido y desconcertado con mi propuesta dado que nunca había actuado pero terminó rechazando la oferta con mucha amabilidad John Waters así dice el maestro y es un consejo de insabelo todo ahora John Waters está dando bueno acaba de dar su nueva ya ves que cada año de hace como dos años antes de la pandemia estaba dando speeches o sea la plática de cuando hay fin de curso salen ahí de una universidad y John Waters les dice a toda una generación de alumnos de arte que su vida no sirve para nada y que acaban de perder los últimos años de su vida en meterse a un infierno que es la producción de arte que si lo es pero nos gusta a los masoquistas sobre todo nos gusta a los que no ganamos dinero de ese mejor pues para qué no total no hay que comer pero bueno vamos a hacer un chiste de pipi caca hay que comer que queríamos que irá en Guadalajara en Guadalajara para para decirte este que no están que están enojados contigo es decir come cuacha come cuacha come cuacha como es come cuacha o sea que cuacha es caca ah entonces comamos cuacha como divina bueno le tengo esto va dedicado a Mosqueira a ver voy a poner voy a ponerte en diseño individual como querían la hora de los pedos las cacas y la pipí vamos a hacerlo venga dato número 567 para saber que este mundo es inmundo refrán popular a nadie le huelen mal sus pedos ni les parecen sus hijos feos los engendritos que tanto tanta felicidad le aproducen a Barlin vamos a darle otro otro dato de caca pipí cera en los oídos a ver venga 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 David dato asqueroso inmundo número 228 el exceso de cerumen o cera en los oídos puede presionar el tímpano u ocluir el conducto auditivo externo además de perjudicar el sentido del oído así te sale el pedazo la cirugía de bypass gástrico puede causar vómitos frecuentes otra para mosquera dato número 420 la extirpación la extirpación de glándulas anales no produce cambios drásticos en el olor del hurón macho en cambio castrarlo si reduce el mal olor que suele tener en época de celo así que ahí estás uno más uno más uno más y muestra el libro para que sepan después ah bueno para que sepamos vamos a ver aquí está también para mosquera por qué no dato número 853 para saber que este mundo es inmundo amuleto contra las enfermedades en la edad media buscar excremento de lobo preferiblemente que contenga astillas de huesos e introducirlo en un tubo alguien sabe dónde conseguir caca de lobo y alguien sabe dónde introducir el tubo con caca de lobo y huesos yo creo que Barney Bosquera lo sabrá con mil datos asquerosos para saber que este mundo es inmundo lectura basura para gente basura como yo muy bien muy bien David excelente excelente lectura David excelente lectura este ha sido ha sido realmente este una gran noche sí no este para para irnos David valdría la pena para los que para los que revisen esta esta transición en YouTube que después de que terminemos se va directamente en YouTube decir este pues que 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 ese ese gran anuncio no el estreno en canal 22 del documental Disco Locos el 23 de julio no el 23 de junio sábado julio julio dije junio julio 23 de julio Disco Locos a ver cuéntanos David cuéntanos cómo cómo fue esa esa labor cómo fue esa esa es que nada tengo que darle las gracias al festival mix que a través de su director Arturo Castelán fue quien nos dio esta oportunidad de oro debo decirte que la esta oportunidad la hemos buscado por pues desde que se estrenó la película hemos querido estrenar en canal 22 por una razón canal 22 es el canal cultural de México entonces en el momento en el que el movimiento High Energy está ahí pues es reconocido como un bien cultural de México y nosotros podemos trabajar en un sueño que tenemos vamos a conseguir desde luego que es lograr que el movimiento High Energy el movimiento sonidero High Energy sea reconocido por el Congreso de Ciudad de México como un bien intangible de nuestra gran Ciudad de México eso es algo que tenemos muy en claro no sé si lo logre en mi tiempo de vida pero yo sé que Disco Locos lo va a lograr en algún momento vamos a poner todo en nuestra parte para que suceda y esta es la primera piedra de este gran sueño y lo estoy anunciando aquí en Los Cínicos a las 0.17 horas del jueves 7 de julio de 2022 así que ya saben estreno en Canal 22 señal en México señal en Estados Unidos multicast streaming en todo el mundo véalo usted el 23 de julio a las 10 y media de la noche conseguimos el horario estelar el mejor horario de toda la semana de todo el canal lo conseguimos solo para High Energy entonces empieza a las 10 y media y va a terminar una hora 42 minutos después o sea que a la media noche estaremos conectando bailando y sembrando vida ¿no? Sembrando vida sembrando cuacha exacto que la cuacha en Guatemala es cuate ¿ah sí? amigo órale cuate vámonos 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 ya a las 12 cuate vámonos mira los óvnis los óvnis los óvnis ahora hay avistamientos estén muy atentos porque ya fuimos contactados como ya fueron llamados por la mujer de los alienígenas ahora ellos están entre nosotros y ya se están revelando y sobre todo quieren bailar high energy italo disco y space synth con el estreno de disco locos el 23 de julio de 2022 un servidor el disco loco mayor estará en el guanajá guanajá guanajuata international film festival festival internacional de cine de guanajuato y allá en guanajuato estaremos haciendo una proyección alterna paralela al festival única en su tipo porque pondremos a bailar high energy las momias de guanajuato van a salir bailando bailando a las calles eso va a ser en san miguel de allende no en la ciudad de guanajuato guanajuato capital de guanajuato ahí ahí va a estar disco locos no el gif no 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 disco locos en guanajuato el 23 de julio va a ser una función especial para mostrarle a los guanajuatenses que el high energy es un bien cultural inmaterial de ciudad de méxico y ahí estaremos guanajuato pero como les digo esta es una actividad paralela al festival que está organizando grupo disco locos disco locos film festival no exactamente es nuestra actividad paralela que no es en competencia para nada sino es en apoyo al guanajuato film festival para hacerlo todavía más rico más expresivo y más diverso que eso es lo que nos gusta a nosotros la diversidad ¿por qué Monterrosas? porque en la variedad está la diversión así es David pues va a ser muy interesante a ver qué periodista esté viendo esta transmisión diga yo quiero ir salirme del gif para ir vamos a ver vamos a ver si vamos a ver y si no de todas maneras invitamos les hago una atenta invitación como el disco loco mayor a todos los discos locos de Guanajuato toda la gente que guste de la música disco high energy y talo disco que vayan a nuestras redes sociales y se enteren de con qué lugar en ese día vamos a revelar ese día lo vamos a hacer ese día el mismo sábado vamos a decir vamos a estar en este bar en este bar o en este bar y ahí se va a estar viendo la película al mismo tiempo que se va a estar viendo va a ser bueno la transmisión y por supuesto pues tendremos música high energy para bailar ahí con las momias así que todo bueno todo bueno veremos la película de David Cronenberg disfrutaremos de todas las demás obras de los colegas cineastas y la pasaremos muy bien ¿cómo ves? pues me parece muy bien muy bien este pinta este como para escribir una gran crónica desde desde Guanajuato desde yo digo la ciudad de Guanajuato este va a ser un gran momento David va a ser un gran momento si si lo va a ser yo también siento siento que siento que esta es una oportunidad que se presentó de una manera inesperada pero de alguna u otra manera planificada como la alineación de los planetas pues así pasó se alineó Disco Locos con el GIF así es así es este aquí bueno me parece digo antes de ir a otra cosa me parece muy bien David este me da un gusto inmenso el que Disco Locos vaya a Guanajuato es casi una historia como de o sea David David en Guanajuato este en tiempos donde el GIF está generando tú vas a estar ahí este ahí vamos a estar eh y bueno pues es en toda la señal de Canal 22 por supuesto al mismo tiempo lo que quiero es que toda la gente se conecte y estén ahí en su televisión en su pantalla viendo Disco Locos bailando con toda la música que ponemos ahí y con toda esa energía hacer vibrar hacer bailar conectar conectar y bailar y entonces pues poder tener material ¿no? ya he pedido ya la gente que tome fotos videos y con eso vamos a alimentar las redes y vamos a hacer algo colectivo para que vean que los Disco Locos no somos pocos somos muchos así que pinche gobierno cuéntanos bien no somos pocos somos mil cien ¿a quién te recuerda? al pirata ¿no? al pirata al pirata de las mañaneras creyendo un hueso creyendo un hueso creyendo un hueso un hueso al 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 como como le como le dice ese candidato negado por 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 el gobierno este llamado Noroña al ciudadano presidente Noroña Noroña al ciudadano presidente no estoy de acuerdo con el ciudadano presidente porque no lo nombra porque defiende a a la innombrable Chávez Shebaugh pero pero mira por ahí creo que es Enrique Peña López el que dice que 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 ha dicho Efraín Huerta del cine de ficheras la verdad es que ignoro yo creo que ni siquiera había cine de ficheras como tal cuando está Efraín no lo sé pero pero si dice algo de Saria Montiel que no es una fichera sino es como la antifichera ¿no? y dice 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 Efraín su delicada arrogancia su impecable belleza la alegría de sus maduros ojos y la perfección de que sabe rodearse la han convertido en toda una dama en toda una estrella en toda una artista en toda una fina y elegante conquistadora muy admirada y admirable muy bien administrada muy bien definida y altamente cotizada por los grandes negociantes del cine en cine como 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 ante una expresión estética hay que saber maravillarse maravillarse de todo lo que sucede y transcurre de todo lo que es o ambición hacer parte del cine esta joven manchega maravilla por su serenidad frente a los problemas y los pequeños y grandes desbarajustes del cine de ella admira que sepa administrarse administrar su nombre y fama fama sí y mucha fama que como se sabe deriva de una antigua película española que don Jesús Grobas manejó en forma envidiable locura de amor a la sombra de la oriola Sarita Montiel dulce y serena vino a sonreír bajo el amparo del árbol de la alegría mexicana su oriola está limpia limpia como los ojos y el arte pictórico de su paisano Miguel Peto Sarita ah Sarita vino a la conquista legítima no al asalto a mano armada y en suerte le correspondió formar parte del equipo artístico de Furia Roja al lado de Verónica Lake la pobrecita media Verónica el esbelto Zacarías Scott reminiscencias del trágico 47 la hermosa mexicana Rita Macedo Arturo de Córdoba Carlos López Moctezuma etcétera cuando veremos esa Furia Roja pronto aunque parezca increíble y la gente profesionalmente maligna sonría cuando se habla de esa cinta y cuando veremos en fin una película de Sarita Montiel que no sea precisamente locura de amor pronto también la joven ha ido a su tierra y vuelto con mayor empuje y si la producción mexicana la solicita y alrededor de su nombre se ha creado un ambiente muy especial es que allí hay algo ahí hay ángel hay interés inquietud espíritu y no tan solo simple y clara belleza y sigue 20 de mayo de 1951 Efraín Huerta estamos en la misma época que Pasolini de Pierpaolo ajá en fin este pero habrá que buscar que dice el maestro Efraín Huerta de las ficheras esto es como una antifichera fichera ¿no? sí 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 es correcto es correcto y es este puntual lo que dice el maestro sobre todo viniendo de ese libro recomendado por el maestro Ayala Blanco así es así es David bueno ahí está buscaremos buscaremos a lo mejor tú que tienes oportunidad de conversar con con Ayala Blanco cuando se abre el cielo es que ya se acabó ese cielo ¿sabes quién fue la última persona que conversó con él? ¿yo? sí ok entonces tú eres tú eres el elegido porque tú eres el que le habla de tú al maestro bueno así acabaré mi crónica próximamente escribí una crónica sobre el festival de Guadalajara mucho más este fina y mucho más ya con calma y así acabará tal vez mi crónica ¿no? con ese momento además en el día del padre ¿no? en el día del padre exacto 18 de junio no lo había pensado pero mira tu padre puntativo así está David muy bien muy bien muy bien David pues qué bien la pasé qué momentos recordamos vivimos sufrimos y ganamos pero ahora es momento de despedirnos despedirnos e ir a descansar para mañana tener otro día otro día de aventuras y de perversiones ¿no? y de baile por supuesto porque yo me levanto bailando siempre bailando no para de bailar y no para de bailar y no para de bailar un saludo a todos los que todavía siguen viendo después de 3 horas 24 minutos 25 minutos de transmisión en una de estas maratónicas sesiones que le gustan a Monterrosas yo soy David Dávila el disco loco mayor me despido besando a Hunter Stamson que lo traigo siempre conmigo como mi protección muy bien David ¿se te pareció? me pareció ¿se te pareció? ¿se te pareció Hunter? sí di tus ojos como que como que sorprendiste como que viste algo como fantasma quería 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 comentar que que este viernes este viernes tú que eh que tienes movie llega This Much I Know To Be True el retrato documental que explora a Nick Cave y a su compañero de banda de los Bad Sheets Warren L.C. la continuación del director Andrew Dominic a One More Time With Feeling ofrece una visión única detrás de las escenas de su excepcional relación creativa mientras graban sus últimos álbumes de estudio estreno global en 8 el 8 de julio y disponible en streaming en increíble 4K un estreno de movie un documental de performance notable dice Bayeret entonces este pues bueno nada más comentar que este 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 viernes 8 de julio podrán ver esa película del maestro eh del maestro Nick Cave que es un poco el reflejo de lo que ha vivido Thompson David Avila pues con este gran día de tantas emociones nos despedimos nos despedimos David muchísimas gracias David seguimos con la campaña gracias a ti por invitarme seguimos con la campaña de Freak Power Freak Power Freak Power Freak Power recuerden el poder pertenece a los raros ya estamos en ese tiempo de nuevo el poder debe ser para los raros para los indolentes para los pervertidos para los parias para los sucios para todos esos debe ser el poder y para eso llegamos entonces está Freak Power véanlo Freak Power punto com para que se inspiren es la historia del maestro doctor Hunter Thompson lo pueden ver en Amazon iTunes y Google Play Freak Power The Ballot or The Bomb el poder de los raros la la ¿cómo se llama donde meten los votos Monterrosas? una urna ¿no? ajá entonces el poder de los raros la urna o la bomba ¿qué dice? la urna o la bomba Freak Power The Ballot or The Bomb así que con eso nos despedimos así es David un abrazo a la distancia hasta Guadalajara ojalá vayas ahí a para de sufrir para que le des un mensaje a ya sabes quién le digo es que la estoy esperando todavía para bailar esas cumbias muy bien David le dices que voy a ir muy pronto muy bien David pues seguramente le mandaré tus saludos gracias y recibirás una respuesta este en la dama de las caguamas ahí en Guanajuato muchas gracias después después de ver Disco Locos en TN22 es todo lo que vamos a hacer el día 23 de julio de 2022 ¿te fijas? 23 de julio del 2022 a las 22 30 por el 22 uff cuántos números cabalísticos algo va a pasar ese día algo va a pasar así es David pues muy bien bueno pues a las 3 con 29 minutos a las 3 horas con 29 minutos y 44 segundos a ver te corrijo 3 horas 29 minutos 55 56 57 58 59 3 horas 30 minutos de transmisión continua eso solo se ve en los cínicos eso es compromiso para que lo vean ni la mañana la cultura ni la mañana la tienes entonces bueno pues yo me despido porque yo ya mi pila ya se acabó y debo descansar podríamos podríamos te plazo a una propuesta podríamos terminar en el minuto en la hora 3 en el minuto 33 en el segundo 33 David Davila ¿estás dispuesto a ese reto? sí es verdad sí entonces estamos en el minuto 33 en el minuto 30 segundo 46 entonces vamos a aprovechar David para agradecer a todas las personas que nos han escuchado los más de ochenta comentarios y tantas veces compartida esta emisión del cinismo en vivo del 6 de julio que ya estamos en 7 de julio y este pues agradecer a todos los que nos están mandando comentarios Enrique Peña López a Hugo Mosqueira a todas nuestras amigas que van a estar en un en un evento muy importante en que ya tú ya lo mencionaste muy bien este David pues agradecer a todos a la mamarrumba o como como se llama nuestra maestra David Abigail Sánchez Puebla la reina rumba reina rumba o la mamazona tiene esos dos tiene dos apodos porque porque puede tener uno tener dos así es así es y este y bueno pues Musas Sonideras Musas Sonideras recordemos 16 de julio aniversario compre su boleto entre Musas Sonideras apoye a su sonidera local apoye así es David y este y bueno eh invitarlos a que pasen a la revista loscínicos punto com este ahí bueno estamos eh escribiendo cosas hay un texto sobre calderofobia calderofobia béisbol y mañaneras el manual para cruzar el pantano sin mancharse el plumaje el bendito plumaje de ave gorda este como bueno pues este viendo ese ese gran fantasma de Felipe Calderón todas las todas las mañanas en Palacio Nacional mexican de Van y Sheinbaum leerlo así es ah claro la crónica la crónica de ese gran momento de el 4 de 4 de fue 4 de no 24 24 de junio 24 24 de junio 24 de 24 de junio ya va a ser ya estamos en el conteo final recuerden para ver discos en redes sociales hashtag discolocos canal 22 ahí tienen toda la información acerca de este gran evento hashtag discolocos canal 22 gracias los cínicos gracias Monterrosas gracias a todos gracias por estar aquí y nos vemos en la siguiente emisión hasta pronto